Konoha la gente está en Yuga el pájaro enjaulado es popularizado por todo el clan 176-200 Zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 176 pero desde la perspectiva de Kille es diferente después de que Shumpo se desplazó con destreza y esquivó fácilmente el ataque del fantasma de la mano Kille instantáneamente saltó en el aire y ejecutó un corte con salto llegando primero y segundo disculparse una línea negra apareció de repente en el vacío está nevando sobre la tierra la cabeza del fantasma de la mano se rompió ante el sonido 10 metros detrás de él la cabeza de Kille estaba ligeramente bajada su expresión era tranquila y lentamente empujó el cuchillo hacia su funda acompañado de un ligero sonido de revestimiento el enorme e hinchado cuerpo del fantasma de la mano se derrumbó repentinamente arrojando una nube de humo y polvo dándose la vuelta Kille miró fijamente la cabeza cortada del fantasma de la mano el sangrado es sólo un síntoma pero el problema más profundo es que no continúa curándose por sí solo unos segundos más tarde aparecieron restos negros quemados en la cabeza y el cuello del fantasma de la mano que luego se extendieron rápidamente al cuerpo las extremidades y otras partes después de un tiempo el cuerpo enorme e hinchado se convirtió en pequeños restos de polvo se convirtió en polvo fue un éxito Kille sonrió la nieve cae sobre el mundo la espada del espíritu la espada corta el cuerpo y el corazón corta el alma esto es lo que Kille ha logrado durante todo este año al principio Kille tenía curiosidad por saber si sólo la espada Nichirin podía matar fantasmas por esta razón entró en vine a Tadmontam con un cuchillo negro y descubrió que no importaba en cuántos pedazos cortara al fantasma realmente no podía matarlo mientras luchaba contra los pilares Kille de repente tuvo una inspiración 340 todas las cosas en el mundo y los fenómenos naturales pueden considerarse fluctuaciones entonces porque el espíritu de vida no es un tipo de fluctuación por lo tanto Kille vino a la montaña Tenksi muchas veces para encontrar fantasmas y probar su idea de una espada espiritual combinando Jim escape ilusión fluctuación y voluntad Kille afiló su espada durante un año y finalmente creó esta espada espiritual nieve flotando en el mundo este truco se puede seguir reduciendo y desarrollando esta es una excelente manera de lidiar con enemigos con gran vitalidad y rápida recuperación física aquellos con voluntad débil quedarán inmediatamente desconsolados y sin alma aquellos con voluntad fuerte serán atacados por este ataque como si estuvieran sufriendo una tortura del alma lástima Kille suspiró después de todo el mundo transparente no tiene ninguna posibilidad para mí es normal pensar en ello transparent world es una especialidad de la vida en este mundo y mi trabajo proviene del mundo ninja afortunadamente Kille tiene la herencia de sangre ojos blancos y su habilidad no es más débil que transparent world además además de nieve que cae en la tierra mi chakra también se ha beneficiado se deduce que este movimiento de espada espiritual ha templado el espíritu de Kille a él la agudeza del tacto mental mejora enormemente y la percepción el rango de percepción y el poder de la pupila blanca aumentan en consecuencia además debido a la voluntad pura el chakra de Kille se ha vuelto más condensado y verdadero como si se hubieran eliminado la escorria y las impurezas lo que facilita su uso y control como desee para algunos ninjutsu de escape Bille puede realizar directamente la transformación de la naturaleza y omitir el proceso de sellado incluso estaba vagamente consciente de que algo andaba mal con su chakra siempre hay una sensación inexplicable como si sintiera otra ola de conciencia en mi chakra una conjetura tan ridícula sorprendió a Kille en cuanto al origen de chakra Kille lo sabe mejor que todos los ninjas del mundo ninja proviene del sabio de los seis caminos o si se remonta al origen proviene del tsutsuki kaguya el chakra es un producto milagroso que nace de la combinación de fuerza física y fuerza mental si hablamos de la huella de la conciencia de kaguya no es imposible no debería ser muy posible lee esto la emoción de crear nieve cayendo sobre el mundo fue ligeramente reprimida Kille se advirtió a sí misma que no fuera complaciente todavía queda un largo camino por recorrer sede del cazador de demonios las llamas de chakra aparecieron entre los cinco dedos de Kille y se arremolinaron alrededor de su abdomen barrera de gravedad ocho veces en un instante tianille sintió que su cuerpo se hundía torció el cuello y agitó los brazos para dejar que su cuerpo se adaptara gradualmente a la sensación de pesadez el multiplicador de gravedad que soporta parece ser el mismo que el del inmortal kavasan ella pero su fuerza y velocidad son mayores porque es normal que las personas en el mundo ninja tengan una buena condición física pero las personas fuertes como yanzu y fengzu en este mundo son casos especiales sin mencionar que como miembro del clan yuga la aptitud física básica de Kille es mejor que la de la mayoría de las personas en el mundo ninja los ninjas son más fuertes Kille opera el método de respiración zautian y siente todo en su cuerpo con cuidado músculos meridianos huesos ki y sangre chakra originalmente era sólo para sentir la naturaleza de varios ki de lucha y comprender el misterio de las fluctuaciones inesperadamente después de crear nieve flotando en el mundo mi voluntad pura también permitió que mis otras habilidades mejoraran enormemente shunpo shenjutsu escape ninjutsu hendle fistai jutsu jin escape ilusion y así sucesivamente Kille también libera su mente y permite que su percepción se mezcle gradualmente con la naturaleza y se extienda con las fluctuaciones de todas las cosas oye este aliento es como el sol naciente pertenece a tan juró pero porque es mucho más fuerte en la percepción de Kille un aliento como el sol naciente arde en la distancia cálido erguido e invulnerable a todo mal lo reconoció como el aura fluctuante de aliento del sol que pertenecía exclusivamente a tan juró sin embargo el aura de tan juró hace unos días no era tan fuerte por curiosidad Kille shunpo se apresuró planeando ir a echar un vistazo y el otro lado camado tan juró les está mostrando a todos lo que ha ganado al salir a matar fantasmas esta vez mi señor esto es todo tan juró cerró ligeramente los ojos respirando los latidos de su corazón se aceleraron y de repente la temperatura de su cuerpo tomó el control que en la frente izquierda de tan juró una textura parecida a una llama apareció de repente en la cicatriz poco profunda la textura de la llama era maravillosa y magnífica como si se liberara un poder mágico qué es esto butterflin ya se acercó y miró con curiosidad señor tan juró puedo tocarlo está bien pero lo toqué y no hay marcas elevadas alrededor de la frente dijo tan juró de verdad tilde butterflin ya lo frotó de un lado a otro y realmente no se sentía como un tuaje tan juró apaga lo rápido dijo ubu y así que yo sí con urgencia señor x2 no sabían por qué su señor repentinamente perdió los estribos ya ozai vio desaparecer la textura de la llama y la preocupación en su rostro no disminuyó tan juró estás estás bien ya o ya pensó que el hijo mayor de tan juró ya tenía 12 años por lo que su edad debía ser mayor de 25 este el corazón de ya o ya de repente se puso ansioso mi señor hay algún problema con esta textura tan juró pudo ver la preocupación y ansiedad de ya o ya pero aún así preguntó con una suave sonrisa butterflin ya también miró a ya o ya y también notó que el estado de ánimo de su señor no era el adecuado ya o ya guardó silencio durante unos segundos antes de hablar este es el patrón de madara que está registrado en la historia del demon slayer course sólo se puede abrir cuando se cumplen ciertas condiciones después de que se abran las líneas de madara la condición física podrá mejorar enormemente tan juró y butterflin ya miraron a ya o ya esperando su parte pero sin embargo según los registros ningún esparachín que haya activado el patrón madara ha vivido más allá de los 25 años y tú a ichiro las palabras de ya o ya de repente silenciaron la atmósfera butterflin ya también miró a tan juró con preocupación inesperadamente tan juró sonrió casualmente así que esto se llama patrón madara en cuanto al límite de edad no sé el motivo al menos puedo sentir que ahora estoy muy sano ya o ya también se sintió extraño los registros que vi sobre el patrón madara decían esto en cuanto a la situación de tan ichiro tal vez tú seas diferente tan juró estaba a punto de hablar cuando de repente miró hacia la derecha el señor quille está aquí tan pronto como terminó de hablar una figura blanca apareció instantáneamente trayendo consigo una brisa acabo de escuchar el nombre patrón madara tan juró has activado el patrón madara el señor quille también sabe sobre el patrón madara preguntó tan juró he leído los registros correspondientes quille miró a tan juró efectivamente tu aura es dos veces más fuerte que antes señor quille con respecto a la vida útil del patrón madara hubu ya sí que ya o ya vaciló te refieres al límite de edad de 25 años quille extendió su mano derecha tan juró te importa si reviso tu cuerpo tan juró extendió su brazo quille lo tomó y lo exploró al poco tiempo quille lo soltó y expresó su conclusión tu cuerpo está muy sano tus órganos y tejidos no muestran signos de enfermedad y tu cuerpo está lleno de actividad pero mi señor y el señor quille no dijeron ambos que no vivirían hasta los 25 años mariposa nin estaba confundida de hecho no todos los espalachines que recurren al patrón madara morirán jóvenes uno de ellos vivió hasta los 80 o 90 años quién es después de kunichi el legendario espalachín que usa el método de respiración inicial resulta que es el tilde tilde para esta respuesta shotu y butterflin ya son más aceptables en su opinión no hay nada extraño en lo que hizo la leyenda divina entonces pensaron que camado tan juró nació para ser transparente al mundo y podía usar aliento del sol y ahora también ha abierto el patrón madara era como si el legendario espalachín hubiera regresado de la reencarnación quizás por eso pudo romper el sentido común kiye miró a yaoya señor yaoya hay una cosa a la que debe prestar atención según los registros cualquiera que aparezca patrón de madara resonará con los que lo rodean y obtendrá patrón de madara el corazón de yaozai tembló y en secreto prestó atención los asirá del demon slayer squad son todos jóvenes si el patrón madara está activado es posible que no sean tan seguros como tan juró veo yaozai asintió solemnemente cuál es el principio del patrón madara kiye tiene curiosidad pero actualmente sólo camado tan juró lo ha abierto y no hay un grupo de comparación escuadrón cazador de demonios a excepción de la reunión semestral de los pilares generalmente pocos pilares están presentes al mismo tiempo incluso si vuelve sólo será reparado ya sea para recuperarse de las heridas o para cultivar otras nuevas de vez en cuando o para esperar a que el herrero envíe otro cuchillo si la espada de nichirin está dañada obviamente es el cuartel general pero aparte de su ubicación oculta su fuerza defensiva es muy débil desde el punto de vista de kiye si realmente quieres calcularlo el tiempo que pasas aquí día y noche es más largo que esos pilares cero por favor dame flores yaoya dijo una vez cada espadachín del demon slayer course es precioso en lugar de quedarse aquí para protegerme una persona inútil es mejor hacer algo verdaderamente significativo se ni musuhimu me realmente encuentra este lugar no podremos escapar sin energía por lo que también podríamos ahorrar más energía viva para matar más fantasmas malvados kiye se sintió un poco admirado por el hecho de que el jefe de una gran familia tuviera tanto coraje pasó más de medio mes en un instante aunque tan juro hizo todo lo posible para evitar encontrarse con otros pilares dos personas aún se despertaron debido a la resonancia win pillar inmortal kawasan ella el patrón de madara está ubicado en la mejilla derecha y el patrón es una textura de molino de viento verde mizu o tomio kajiyu su patrón de madara está ubicado en su mejilla izquierda en forma de una textura ondulada de color azul oscuro esto volvió a mejorar enormemente la fuerza de los dos hombres cuando vio al inmortal miniya y tomio kajiyu en la percepción de kiye las fluctuaciones del aura de las dos personas eran varias veces más fuertes que las de tan juro como un fuerte viento y olas algo está mal esta fue la primera reacción de kiye después de un año de entrenamiento la condición física de tan juro se ha recuperado quizás porque el mundo transparente es una buena ayuda en el entrenamiento físico su condición física no es menor que la de tomio kajiyu por lo tanto en la batalla la fuerza de los dos no se puede comparar con la de aigan incluso se puede decir que en el combate real tan juro puede incluso suprimir al anterior min ju shing me y más fuerte sin él el mundo transparente de jain sería de gran ayuda en el combate real inteligencia sobrehumana capaz de ver a través de las debilidades y anticipar las oportunidades del enemigo no hay ninguna razón por la que las fluctuaciones del aura de tan juro no sean tan buenas como las de sanilla y hiju y todavía están muy por detrás además esta fluctuación exuberante escandalosa del campo de energía vital se siente como una vela liberando constantemente su propia luz y calor después de que kiye comparara repetidamente las diferencias físicas entre kamado tan juro fusuga basan ella y tomio kajiyu finalmente entendió la esencia del patrón madara patrón madara de hecho es un símbolo de vitalidad en la percepción de kiye en los cuerpos de inmortal sumilla y tomio kajiyu una cierta habilidad que representa la esencia de la vitalidad se derrama sin cesar este es un comportamiento extremadamente peligroso y potencialmente mortal su fuerza velocidad y físico mejoran todo a costa de quemar su esencia vital en pocas palabras es kripton life es la verdadera vida kripton en cuanto al patrón madara es como un interruptor que libera energía vital pero porque la reacción de tan juro es diferente a la de los demás la velocidad a la que se derrama su energía vital es mucho menor ni siquiera más seis o menos rápida que la de la gente común es por el mundo transparente kiye sólo podía pensar en esto este es un talento exclusivo de kamado tan juro podría decirse que al entrar en el reino más elevado del mundo transparente puedes controlar tu propia fuerza vital con respecto a esta conjetura kiye cree que es muy probable porque antes de que tan juro aprendiera a manejar la espada podía controlar los músculos de todo su cuerpo y matar a un oso pardo adulto con su cuerpo débil no es sorprendente que ahora pueda controlar aún más su propia fuerza vital y pasaron más de 10 días uno tras otro los pilares regresaron al demon slayer course para su reparación naturalmente hubo un intercambio de batalla durante este periodo porque después de conocer la situación real del río inmortal y la apertura de tomioca hiju patrón madara su fuerza aumentó considerablemente la atención de kiye siempre ha estado en tan juro observó con sus propios ojos que el purgatorio del pilar de llamas a juro y el pilar de serpiente y gurosh y ahoba habían abierto el patrón de madara que eran una textura de llama dorada y una textura púrpura en forma de serpiente respectivamente la vitalidad de las dos personas aumentó en un instante y su poder de combate aumentó aún más después de observar el proceso de transformación de los dos kiye comparó los cambios antes y después y confirmó la importancia de la transparencia para el mundo para el espadachín del patrón madara una es liberar las limitaciones físicas y permitir que la energía vital estalle y se libere el otro es actuar como un interruptor de válvula si la vela se usa como metáfora será más vívida inmortal sumilla y tomiod kajiyu son como velas que encienden sus mechas una vez encendida la vela no parará hasta que se apague aunque kamado tan juro todavía está ardiendo puede apagar los fuegos artificiales de mecha en cualquier momento y volver a encenderlos cuando sea necesario de esta manera la vida útil se prolongará considerablemente kiye informó a yaozai de sus observaciones yaozai parecía triste así que esto es sólo entrando en el reino más elevado de las artes marciales podremos deshacernos de los efectos secundarios de las líneas de madara yaozai levantó algo de esperanza en su corazón y lo miró señor kiye cree que podrán lograr un mundo transparente interrogación de cierre el potencial humano es ilimitado mientras persistas nada es imposible si el himno de la humanidad es un himno de esperanza y coraje yao ya suspiró les contó esta información a los miembros del demon slayer course todos tuvieron reacciones diferentes pero nadie se asustó ni se inmutó su confianza proviene de su propia fuerza mi condición física es varias veces mejor que hace un año puedo abrir fácilmente ledao y activar la esencia del sol en el sanlundao ahora he despertado el patrón madara y mi fuerza ha aumentado sienten que en comparación con ellos hace un año ahora pueden jugar 10 partidos no es simplemente el mundo transparente mira cómo hago un avance magnífico cuando llegue el momento te componeré una canción conmovedora y espléndida hagámoslo con la experiencia de tan juro sigamos abriéndonos paso la nada de muy chido es la nada infinita muy chido no perderá ante nadie los jóvenes pilares están llenos de pasión y como ex entrenadores de nivel pilar también están usando sus habilidades para entrenar espadachines talentosos en el demon slayer course esto ha agregado muchos nuevos espadachines de clase a y espadachines de clase b al demon slayer course la transparencia para el mundo es un estado muy misterioso que no se puede lograr sólo con trabajo duro aunque no hubo mucho progreso nunca todos se dieron por vencidos mata fantasmas entrena práctica mata fantasmas y ya o ya parecía estar preocupado con algo y la cantidad de veces que venía a ver aquí ya era cada vez menor el propio quille estaba muy feliz y relajado después de interpretar snow is falling on the world también trató de integrar la emoción del ritmo fluctuante en sus habilidades de boxeo juego de pies e incluso el poder de sus ojos con la ayuda del sistema puede considerarse un pequeño éxito han pasado otros cinco meses de intensa vida este día ya ozai se acercó señor quille quiero pedirle que proteja a alguien quille preguntó ya ozai dijo mi esposa es buena con ji quille soltó ese maníaco matrimonial de pelo amarillo wang mao locura matrimonial ya ozai se sintió un poco avergonzado en su corazón pero aún así intenté salvar la imagen de este niño u cenizu este niño solo solo anhela tener una familia anhelo de familia probablemente quille se rió entre dientes solo estaba bromeando sabía cómo se comportaba mi esposa cenizu era tímida y cobarde cuando estaba despierta pero tranquila y confiable cuando estaba medio dormida a cruas y magígoro siempre le ha preocupado este enorme contraste que está en peligro preguntó quille aún no ya ozai dijo pero le he asignado una tarea que puede ser peligrosa parece que esta tarea es muy importante y debe ser este chico quille sintió un poco de curiosidad sí dijo ya ozai con firmeza para ser honesto con el señor quille he estado perfeccionando el plan para deshacerme de tsuhimuzan durante los últimos seis meses y el primer paso de este plan mi esposa cenizu es la clave al escuchar esto quille se enderezó y parecía serio agradezco más detalles desde que el señor quille me contó la información sobre ghost dance tsuhimuzan y las doce lunas fantasmas he estado pensando en cómo deshacerme de él y cortar los pecados en este mundo aunque deseo destruir a muzan kibutsuji inmediatamente no quiero que mis adorables espadachinas mueran en vano con la ayuda del señor quille los pilares no sólo activaron el era o sino que también despertaron el patrón madara que mejoró enormemente su fuerza esto metió la confianza para formular este plan entonces zai le contó aquí y su plan el primer paso del plan es deshacerse del mayor asistente de onibu musan castlegos narume naume quille pensó por un momento y entendió por qué zan consideraba a migir como la clave cada vez que un tipo con habilidades espaciales está en problemas en la línea del mundo original la muerte de naruko fue completamente un asesinato en el complot de lo contrario en mugen city narume podría separar fácilmente a los miembros del demon slayer squad con sólo unos pocos clics de sus dedos creando la situación más favorable para ella nadie con cerebro mataría a este asistente de 10 personas eso equivaldría a cortarse el brazo en cuanto a kibutsuji mukai bueno él es el jefe después de todo y su circuito cerebral es diferente y no puede ser tratado con sentido común si la habilidad de naru es demasiado amenazante si ella no muere la iniciativa en la batalla no estará en nuestras manos ya o ya apretó ligeramente los puños y su tono era muy firme esta fue su idea cuando supo por primera vez sobre las habilidades vampíricas de naru a través de kiye en infinite city puedes convocar a las 12 lunas fantasmas en cualquier momento y en cualquier lugar e incluso a otros fantasmas con naru aquí incluso si onibutsuji muzan estuviera bajo asedio podría irse cuando quisiera esta situación debe prevenirse pero qué tiene esto que ver con mi esposa zenitsu kiye preguntó dejarlo matar a naru no es realista y mucho menos al nivel del pilar ni siquiera ha tocado el umbral del nivel a zenitsu zenitsu ahora sólo conoce una forma de tunderbreat sin ningún cambio derivado y su fuerza es muy inferior a la que será unos años más tarde se estima que incluso el shia shianzilu más débil puede matarlo en un instante ya ozai dijo en voz baja zenitsu es sólo un niño por lo que no podemos pedirle que sea muy poderoso pero su oído es extremadamente bueno y puede escuchar la voz del corazón a través del sonido de la respiración y los latidos del corazón y puede distinguir las voces de los humanos y de los fantasmas kiye dijo si se trata sólo de distinguir entre humanos y fantasmas muchas personas en el demon slayer squad pueden hacerlo entre otras cosas el hijo mayor de tan juró que tiene aproximadamente la misma edad que mi esposa zenitsu tiene un sentido muy mágico del olfato ya ozai dijo señor kiye ya sabe de hecho cada fantasma tiene su obsesión después de convertirse en fantasmas su humanidad retrocede y la mayoría de sus recuerdos del período humano desaparecerán sólo quedan las obsesiones más profundas que los llevan a utilizar el resentimiento como fuerza la sangre como alimento y los conductos de sangre de los seres humanos sin fin soledad kiye se sorprendió un poco el tono de su voz parecía contener una pizca de lástima por los fantasmas con compasión mató al fantasma sin dudarlo el señor kiye dijo que naru me solía hacer carrera como laudista no podía soportar la intimidación de su marido que era un mal jugador por lo que la mató por ira después de eso su temperamento cambió drásticamente para tocar un timbre que ganara elogios de los clientes mató a su marido adquiriendo el hábito de matar gente antes de tocar ya o ya primero analizó el pasado de naru y luego golpeó la mesa de manera ligera pero con fuerza auge entonces decidí realizar una competencia de pipa en yougo para pescar a naru en qué gira se llevará a cabo kiye preguntó primero luego entrecerró los ojos no puede ser yoshihara verdad yougo significa calle de las flores en japón hay tres lugares turísticos famosos yoshihara flower street kabukicho y tobita shinchi entre ellos yoshihara flower street ocupa el merecido primer lugar tal como pensaba el señor kiye el lugar que elegí es yoshihara flower street ya oza y dijo no sólo por su estatus en yougo lee sino también porque la tierra del viento también está allí uno si se lleva a cabo en yoshihara flower street esta competencia pipa definitivamente será anotada por la tierra sinuosa y se extenderá hasta los oídos de naru para extender el período de competencia y crear un tema se dividirá en múltiples etapas y en capas competiciones estoy seguro de que mientras tenga paciencia y determinación podré pescar a naru no kiye dijo pensativamente entonces organizaste que shanji participara en la competencia y me pediste que lo protegiera ya oía ya sintió y dijo zenji la audición de este niño es tan buena que puede reproducir completamente la melodía de una pieza musical que sólo ha escuchado una vez con un poco de entrenamiento es sobresaliente kiye dijo por qué no elegir a yuzuan tianjuan como columna de sonido no sólo es extremadamente sensible al sonido sino que también tiene la fuerza para protegerse ya oza y miró levemente hacia un lado la imagen de tianjuan es demasiado alta y corpulenta no adecuada para disfrazarse de mujer los ojos de kiye mostraron una mirada extraña entonces mi esposa zenitsu todavía no puede escapar del destino de ser un buen hijo ya oya agregó al principio quería que así la protegiera a zenitsu pero la técnica vampírica de naru es demasiado complicada y debe ser asesinada de un solo golpe de lo contrario huirá de inmediato pero si no traes la espada nichirin será difícil matar a naru me pero si lo haces el aura de la espada nichirin puede exponer la identidad del demon slayer esto pone a 870 en un bucle infinito justo a tiempo ya oza y se enteró de que kiye creó un nuevo movimiento de espada que mataba a los espíritus malignos sin usar la espada nichirin entonces el mejor candidato no está disponible kiye sólo lo pensó durante unos segundos y luego estuvo de acuerdo dio la casualidad de que aún no había visto la cultura yoguo así que esta vez iba a experimentarla durante mucho tiempo demon slayer squad agradece al señor kiye por su ayuda ya oya sonrió señor ya oya es demasiado educado después de todo todavía tengo el título de consultor dos días después cuando kiye vio a mi esposa shanji su expresión era un poco sombría este maquillaje es bastante delicado quien te lo hizo moxi moxi eres sólo la niña no es de extrañar con este maquillaje no parece una chica errante sino más bien una dama noble o entonces el señor kiye sabe mucho sobre prostitutas buterfli ninja se tapó la boca y fingió estar asombrada sigo allí él es de hecho el señor kiye ignorando la broma de buterfli ninja kiye miró a mi esposa zenitsu y notó que se veía majestuosa y llena de espíritu de lucha y no pudo evitar murmurar en su corazón este niño ha cambiado de temperamento kiye pensó que era tan tímido cobarde y llorón como siempre en los momentos críticos es bastante fiable los ojos de mi esposa zenitsu estaban llenos de espíritu de lucha tan intenso que podía ver la luz del fuego sabía que esta misión era pescar un fantasma maligno normalmente habría llorado de miedo pero cuando pensó en lo que su señor le había dicho en privado no pudo evitar sentirse renovado y abandonó toda su inquietud zenji eres una niña excelente pero nunca has conocido a una chica que te aprecie esta misión es muy importante siempre que puedas completarlo con éxito puedo prometerte que te presentaré a una chica adecuada vamos zenitsu para chicas destacadas por el bien de nuestro misericordioso señor jejejejeje solo tienes que usarlo como cebo no es gran cosa chicas 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 el otro lado kuashima higoro está estudiando con uyasiki y osiya mi señor cómo hiciste que este niño zenitsu estuviera lleno de espíritu de lucha normalmente le pido que practique pero siempre dice que tiene miedo al dolor al cansancio al sufrimiento comparado con su otro discípulo yueye siente un afecto más profundo por zenitsu aunque este niño es tímido y tiene miedo de meterse en problemas comprende la gentileza y la bondad de zenitsu después de todo este niño siempre lo ha llamado abuelo yo ya sonrió le contó a kuashima higoro su método qué y qué presentar chicas sí pero es sólo una introducción que podamos unir nuestras manos con éxito más adelante depende del propio zenitsu por su cuenta kuashima higoro pensó en el comportamiento vergonzoso de zenitsu cuando vio a una niña y se dio una palmada en la frente con impotencia cómo podría este niño perseguir a una niña ubu yasiki amane entró en ese momento señor yaozai el señor kiye ha transmitido el mensaje de que necesita una espada solar pero yaozai frunció ligeramente el ceño luego lo desdobló después de un momento envíe el cual señor kiye originalmente quería decir que naruto podría sentir el aliento de la espada nichirin pero luego lo pensé kiye conocía esta posibilidad antes pero aún así pidió un disco solar presumiblemente se salió con la suya el sol se pone por el oeste y se encienden las linternas calle de las flores de yoshi warra ha comenzado a estar animado y el olor a polvo vuela a lo lejos dulce y grasoso como una manita dibujando círculos en el pecho y la gente puede sentir los vasos sanguíneos antes de entrar pensé que era sólo una calle pero no esperaba que fuera un pueblo pequeño kiye miró el banquete y el banquete no muy lejos y suspiró yuzuan tianyuan sonrió de buena gana es tan hermoso esta es yoshi warra conocida como la belleza de edo número 1 en yokuo durante el periodo pico había 10.000 personas incluidas más de 3.000 niñas que viajaban kiye sonrió y bromeó tianyuan lo sabes muy bien yuzuan tianyuan parecía complaciente por supuesto después de todo tengo tres esposas la sonrisa de kiye desapareció de inmediato que tres esposas los ojos de mi esposa shangyi se terminaron si guoyi señor yuzuan también acaba de descubrir que jinzu yuzuan tianyuan tenía tres esposas ay dios mío porque no fue el señor yuzuan quien me recogió en primer lugar sino ese viejo soltero llamado abuelo mi esposa zenitsu ha decidido que a partir de hoy el señor zen será su modelo a seguir será su mentor de vida porque hay sólo una puerta quiénes son esos guardias preguntó kiye señalando hacia adelante yoseara flower street es como una pequeña ciudad en sí misma hay soldados con armadura haciendo guardia en la puerta de la ciudad si no estuviera claro que este lugar es flower street kiye habría pensado que era algún tipo de ciudad importante la defensa de yoko en sí es muy estricta está rodeada de muros y trincheras y sólo hay una puerta esto es para facilitar el manejo de las niñas de ambulantes y los transeúntes yuzuan tianyuan habló como una persona familiar kiye parecía bien informado sintió que yuzuan tianyuan no debería llamarse columna de sonido o columna de flores ya que sería más adecuado para él y mi esposa zenitsu abusó el oído y escribió las palabras de su ídolo por completo esta es la experiencia de un adulto el gobierno tiene una orden de que no importa cuán alto sea el rango de la persona debe bajarse del carruaje para registrarse y verificar debido a esto todas las instalaciones de vivienda en el recorrido están disponibles no sólo burdeles sino también tiendas casas de vino y baños yuzuan tianyuan inventario una impresión básica se formó gradualmente en la mente de kiye en resumen yo hubo es como una pequeña ciudad bulliciosa sin embargo su valor de producción líder tiene sus propias características entonces yuzuan tianyuan condujo a las dos personas con arrogancia en ese momento los tres estaban disfrazados lo cual era muy diferente a su vestimenta habitual tan pronto como entramos había todo tipo de hombres y mujeres yendo y viniendo todo tipo de charlas ambiguas burlonas y explícitas entre hombres y mujeres llegaban a oídos de los tres de vez en cuando kiye se comportó de manera muy suave porque las miradas de estas mujeres eran normales a sus ojos sin mencionar el mundo ninja sólo butterfly ninja y ubuyashiki amane hicieron que la visión de kiye fuera muy complicada especialmente ubuyashiki amane me pregunto si es porque viene de una familia de sacerdotes su temperamento es realmente como el de un elfo como un manantial claro en las montañas y bosques natural y puro pero mi esposa cenizu era diferente sintió como si hubiera entrado en un mundo nuevo siguió mirando a su alrededor y moviendo las orejas sintió que apenas podía volver los ojos su carita se sonrojó de emoción irradiando una luz extraña kiye incluso vio una expresión como estoy y en el cielo en su rostro a través de algunas ventanas de celosía de madera kiye vio a varias chicas errantes sentadas o acostadas sosteniendo pipas en sus manos y aspirando las nubes se llama zanjian si y es un escaparate para mostrar chicas errantes yuzuan tianyuan señaló la cerca como una ventana de celosía y se la presentó a los dos exquisito hermoso aparentemente hermoso pero como un pájaro en una jaula atrapado dentro para que la gente lo observe kiye de repente sintió algo y suspiró levemente kiye es causado por los demás y por uno mismo y suspira por un momento yuzuan tianyuan dijo de hecho el estatus social de las niñas errantes no es bajo porque la mayoría de ellas fueron vendidas a lugares de viaje por sus familias debido a sus malas circunstancias familiares por lo que el público las considera filiales mi esposa zenitsu dijo suena bien bien yuzuan tianyuan bajó la cabeza y lo miró con expresión algo inexplicable después de que estas chicas errantes fueran vendidas en el país a una edad temprana si no pasa nada más no podrán dejar a yuguro por el resto de sus vidas el monto del rescate es tan caro que simplemente no te atreves a hacerlo piénsalo esperar que un amor como el del libro de cuentos te salve es una fantasía incluso si te conviertes en una prostituta de alto nivel eventualmente te verás reducida a trabajar en un burdel debido al paso del tiempo este ya es un final relativamente bueno o tal vez alcanzar el nivel de oirán mi esposa zenitsu apoyó la barbilla en sus manos y preguntó con admiración en su rostro oirán son todas hermanas muy hermosas yuzuan tianyuan resopló oirán es la líder de las flores la existencia de mayor rango entre las chicas errantes para convertirse en oirán una sirvienta no sólo debe ser increíblemente hermosa sino que también debe cultivar el canto el baile la ceremonia del té las 690 artes la caligrafía el shamisen etcétera japoneses desde una edad temprana mi esposa zenitsu se sorprendió y se miró los dedos uno por uno ah hay tanto que aprender yuzuan tianyuan levantó el pulgar como te parece es muy hermoso el oirán no sólo tiene que aprender estos talentos sino que también tiene que ser un gran maestro quille alabó en su corazón esta cortesana versátil es mucho más valiosa que cualquier estrella importante no es fácil conocerlos depende de la situación yuzuan tianyuan dijo acariciándose la barbilla como transeúntes si tenemos suerte todavía podemos ver la apariencia del oirán pero si eres un invitado tsk 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 sólo el oirán elige a los invitados y ningún invitado los nombra y mucho menos aquellos que quieren pasar la noche con el oirán quille sonrió levemente y dijo definitivamente es posible pero existen algunas condiciones especiales después de todo incluso si eres una oirán sigues siendo una chica errante si realmente quieres pasar la noche con el oirán debes reunirte con el oirán al menos tres veces las primeras dos veces requieren que el invitado complazca al oirán tanto como sea posible si el oirán acepta la tercera reunión la ostentación es enorme esta vez los invitados no tienen que ir solos sino que el oirán los recogerá en persona yuzuan tianyuan contó con los dedos la oirán se pondrá ropa y accesorios para el cabello preciosos y habrá más de una docena de personas acompañándola caminando lentamente en pasos de ocho caracteres como un desfile esta también es una oportunidad para que los transeúntes vean la apariencia de la oirán como mencioné más temprano mi esposa zenit su se llevó las manos a la cara y hizo un gesto de nostalgia no sé si tenemos esa oportunidad yuzuan tianyuan continuó después de recoger al cliente y regresar al burdel el oirán desempeñará una relación de marido y mujer con el cliente de acuerdo con las reglas aquí una vez después de estas tres reuniones los hombres no pueden hacer trampa es decir no pueden ir a otros burdeles para buscar otras chicas errantes esto se considerará un signo de falta de castidad si los atrapan serás atrapado por un gran grupo de personas en la casa de oirán te desnudarán te afeitarán la multitud se reirá de ti e incluso te pedirán que pagues dinero y te disculpes quille guardó silencio durante unos segundos sintiendo profundamente que había adquirido nuevos conocimientos luego se rió y dijo aún sabes jugar yuzuan tianyuan miró a una chica errante en el burdel de la izquierda y ella inmediatamente respondió con una mirada más seductora haciéndolo reír y yuzuan tianyuan levantó levemente la cabeza como un pavo real con las alas extendidas y dijo con un poco de orgullo mientras te quedes aquí unos días encontrarás muchas cosas interesantes y gente interesante después de ser presentado por yuzuan tianyuan un viejo conductor quille tuvo una impresión general luego de llegar a la casa comprada por el clan huyasiki yuzuan tianyuan saludó y se fue su misión cumplida aquí todos están completamente tripulados y parece que huyasiki ya o ya ha estado preparado durante mucho tiempo no pasó mucho tiempo las noticias sobre el concurso de pipa se difundieron en yoshiara flower street mucha gente se inscribió para participar fama y fortuna la fama viene con la fortuna para las prostitutas de alto nivel es difícil determinar su apariencia en este momento necesitan la incorporación de otras auras y talentos lo que sin duda es un buen truco publicitario mi esposa zenitsu tiene una habilidad de lucha muy fuerte y tiene una variedad de canciones a su alcance que van desde suaves y relajantes hasta urgentes y animadas puede cambiar fácilmente entre varios estilos las cuerdas grandes son ruidosas como la lluvia las cuerdas pequeñas son como susurros las cuerdas son ruidosas y revueltas cuentas grandes y pequeñas caen sobre la placa de jade para el objetivo en su corazón incluso usó tunderbreat especialmente ese cuerpo joven puede tocar melodías majestuosas y feroces tan atronadoras como un trueno tal sensación de contraste hace que el público elogie aún más a esta miss shancy es realmente extraordinario aunque es tan joven juega con tanto espíritu así es dsk dsk es una lástima que seas demasiado joven realmente espero con ansias saber hasta dónde crecerá en el futuro debe ser una buena mujer si tienes suerte tal vez pueda ser una oirán si la señorita zanzi se convierte en oirán definitivamente vendré a apoyarla sólo tú qué me pasa tengo que esperar seis o siete años como máximo en ese momento estaba en la cima de mi vida casa kyogoku el burdel más famoso de siara flower street su fama se debe principalmente a que tiene un oirán elegante y hermoso su nombre es fernigme como chica viajera que ha alcanzado el más alto nivel no hay muchas cosas que le interesen entre semana por supuesto esto no incluye la comida deliciosa de hecho sólo la comida puede excitar un poco a fernigme también había oído hablar del concurso de pipa pero no había ido a verlo por la noche debido a que la habitación estaba desordenada fernigme sin expresión alguna le arrancó las orejas a la pequeña que estaba a cargo de ordenar el grito de miedo mejoró un poco su estado de ánimo si no lo haces bien la próxima vez no será sólo una oreja después de advertir fernigme decidió ir a ver un concurso de pipas para cambiar su estado de ánimo escuché que hoy ya es un concurso de ocho conferencias y cuatro conferencias ciudad infinita prevalecía una atmósfera aburrida y deprimente onibutsuji muzan estaba furioso porque shia shianu fue asesinado exclamación de cierre punto 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 no es que tenga mucho afecto por este subordinado pero entre todos los demonios muzan kibutsuji tiene un respeto más especial por él porque vio la sombra de su pasado en ley además nací con mala salud y no podía salir ni jugar con los niños afuera una vez que el cuerpo se cura es sólo para llenar el estómago como familiares los padres no sólo no tienen apoyo sino que también gritan y matan como los demás es realmente asqueroso esto resonó en su jimuzan que había vivido durante miles de años por tanto su tolerancia al cansancio es mayor para evitar exponer su paradero ordenó a los fantasmas que creo que no revelaran ninguna información sobre él ni permitieran que los fantasmas se reunieran sin embargo la danza de los fantasmas sujimume le permitió a ley asimilar otros fantasmas débiles y reunirse en nada spider montan esto es suficiente para mostrar su actitud ante el cansancio pero ahora tired ha sido asesinado era como si el muñeco de juguete que había hecho cuidadosamente hubiera sido destruido wukian estaba tan miserable y enojado el aura de ser el rey fantasma explotó desenfrenadamente en infinite city el espacio a su alrededor de repente se volvió solemne haz clic haz clic haz clic una gran cantidad de botellas y latas estallaron y explotaron los ojos rojos sangre exudaban una luz roja cruel y humana porque porque el fantasma de shixian es tan débil convertirse en las doce lunas fantasmas no es el final sino el punto de partida así es soy tan adicto a jugar a las casitas que he olvidado mi naturaleza de fantasma sólo aquellos que comen más y se vuelven más fuertes pueden hacer lo que quieran después de desahogar su ira o ni musuhi de repente se calmó cruzando las manos su parada de repente se volvió elegante era como si la persona que parecía tan feroz como una bestia de sangre en ese momento fuera otra persona en los últimos 100 años la posición de la cuerda superior no ha cambiado pero la cuerda inferior se ha cambiado con demasiada frecuencia realmente necesitan existir no es rival para los cazadores de fantasmas de nivel pilar en absoluto se trata más de proporcionarles las calificaciones para el ascenso odio el cambio lo que me gusta es sin cambios punto 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 narume se oyeron varios sonidos de seda al romperse en el vasto y vacío ático centilde centilde tilde vibran dos cuerdas de pipa onibutsu jimuzan abandonó la ciudad de muhen de repente naruto era el único que quedaba en la vasta y vacía ciudad infinita naruto sostuvo su laud de lado con el pelo largo y negro cubriéndole los ojos con un flequillo y se arrodilló por un momento un sentimiento de soledad surgió espontáneamente pensó en las cosas interesantes que fallen princes le había dicho antes tranquilo y pensativo quizás sería bueno salir y cambiar de humor por la noche calle de las flores de yoshi warra narune camina por la carretera con una máscara de flores de sakura por precaución habitual primero liberó su clon de globo ocular para reconocer y monitorear el entorno después de confirmar que no había nada anormal narune caminó lentamente hacia la escena a través de la máscara naru no vio a la chica llamada yoshiko que dijo la hermana zan gírelo ligeramente gírelo lentamente y luego recójalo nuevamente las cuatro cuerdas suenan como seda al romperse las habilidades son realmente magníficas y diferentes de lo común naruto elogió en secreto junto a shancy estaba sentado un joven arrodillado con tiras de tela alrededor de los ojos sosteniendo un cuchillo de trinchar en la mano y raspando lentamente astillas de malera estaba haciendo una púa para tocar mi hermana tiene mucho talento en el arte del piano pero mi hermano es ciego naruto pensó en la princesa caída y la puta taro antes de convertirse en fantasmas uno de ellos era joven pero tenía una belleza que superaba a la de los adultos mientras que el otro era como un insecto en una zanja mal oriente no es de extrañar que duji quedara profundamente impresionado por estos hermanos y hermanas naru no sintió una sensación de sorpresa surgir en su corazón centilde centilde tilde las cuerdas de la pipa se mueven sonó una melodía melodiosa y suave la música comienza con un ritmo relajante y matices claros luego la melodía se vuelve vivaz y vivaz y finalmente regresa a una melodía armoniosa y tranquila naru pareció oír el débil sonido de las golondrinas piando el primer plano es como una golondrina volando de visita muy brumosa en el cielo las golondrinas cantan en armonía mientras se mueven desapareciendo y apareciendo de repente al ir y venir están a punto de caer miran hacia atrás y miran a su alrededor están dando vueltas en el cielo están a punto de caer el sonido de su respiración es oblicuo tres vueltas alrededor del continente qué sonido tan maravilloso este niño se llama shancy sería una lástima que un talento tan excelente desapareciera con el tiempo naruto escuchó el salto de las notas y sintió la concepción y técnica artística me llené de admiración en mi corazón basándose en el talento de la otra parte sintió que dentro de 10 años como máximo esta dama yoshiko dejaría su propia leyenda en esta era la chica afortunada de yoshiara flower street naruco pensó en cómo muzan sama de veces estaría de mal humor le gustaría al maestro wuhan un músico así si la conviertes en un fantasma de repente una clara voz masculina surgió de la nada lo siento mi misión es proteger a este niño así que no puedo dejar que tu idea tenga éxito qué quién está hablando naruto instintivamente sintió que su corazón se encogía técnica vampírica teletransportación pase lo que pase entremos primero a nuestra cancha local pero por qué falló la teletransportación espacial técnica vampírica teletransportación técnica vampírica teletransportación naruto lo activó varias veces seguidas pero descubrió que su técnica vampírica parecía no funcionar correctamente hubo un pánico repentino en su corazón qué pasó esto nunca ha sucedido antes lo siento parece haber algún sonido pasando el sonido del viento rompiendo parecía ser la hoja de un cuchillo pero no vi ningún cuchillo aturdida la escena frente a ella se volvió borrosa por un momento cuando volvió a quedar claro sólo vio un cuerpo familiar de pie este era su cuerpo pero por qué no tenía cabeza además mi ángulo de visión no pensó mucho en eso y de repente sintió una sensación de ardor mucho calor mucho calor siento que me voy a convertir en cenizas como si fuera el espíritu del habla en realidad vio trozos de polvo flotando alrededor de su cuerpo como trozos de papel quemado resultó que me habían decapitado desde el ángulo de visión naru vio un cuchillo largo al sentir el aliento caliente en el largo cuchillo naru de repente comprendió es la espada nichirin pero de dónde apareció el cazador de fantasmas evidentemente lo he investigado de antemano sin embargo nadie vino a responder la pregunta de naru con un poco de duda naru se hundió para siempre en el mundo oscuro y frío éxito mi esposa shangli abrazó su pipa de lado y preguntó sin comprender si funcionó quille miró hacia atrás de izquierda de derecha y cuando vio a los espectadores gritando inmediatamente tomó sus huellas digitales técnica de la morada de la ilusión nirvana en un instante una gran cantidad de plumas blancas cayeron del aire lo que parecía real e ilusorio los gritos cesaron abruptamente un grupo de personas se quedó sin comprender con los ojos apagados expresiones felices sonrojadas y emocionadas como si hubieran visto una escena maravillosa al mirar a las personas atrapadas en el grupo hipnosis quille recogió a zenitsu mi esposa y desapareció en un instante al poco tiempo todos se despiertan e porque estoy parado aquí lo que acaba de suceder no sé sobre 367 no estamos aquí para ver a la señorita shanglia donde está la señorita shangli a qué huele porque tienes la entrepierna mojada en realidad en la calle la gente parecía haber olvidado el incidente del asesinato hace un momento lejos quille cargó a mi esposa shangli y se movió rápidamente dejó a yuguro en unos minutos el viento soplaba contra mi cara el cabello de mi esposa zenitsu se pegaba fuertemente a su cuero cabelludo y el ambiente en ambos lados se volvió aerodinámico y rápidamente retrocedió qué velocidad tan rápida es más rápido que entrar en el estado de rayo velocidad divina me pregunto quién es más rápido entre los dos comparado con el abuelo ven a los suburbios quille dejó a mi esposa zenitsu extendió su mano y un cuervo de cadena oscura cayó del cielo y aterrizó en su brazo ve y dile a yaoya que naru está muerto dilo con una fuerza ascendente el cuervo encadenado aprovechó la fuerza y extendió sus alas hacia el cielo volando muy lejos después de un rato desapareció en la noche oscura puedes ir por tu cuenta quille miró a mi esposa shangli y sonrió la misión salió bien esta vez puedes usar esta espada nichirin por ahora sosteniendo un cuchillo en su mano quille lo arrojó al suelo la hoja del cuchillo penetró 5 pulgadas en el suelo y se clavó directamente en el suelo entonces tianille se fue con gracia no fue difícil para quille matar a naru en este momento y no le tomó más de dos segundos se cubrió los ojos con un trozo de tela para ocultar la anormalidad de abrir sus ojos blancos cuando naru se acercó quille sintió el aura que era diferente a la de la gente común oscura sangrienta y rápida para el estómago era el aura de vida que pertenecía exclusivamente a los espíritus malignos luego con la ayuda de la clarividencia de yakugan vio el rostro de naru a través de la máscara e inmediatamente confirmó su identidad que persona normal sólo tiene un ojo y es tan grande que casi ocupa la mitad superior del rostro luego quille usó el movimiento y el sonido de raspar piezas de madera para realizar silenciosamente la técnica mágica narakumi el efecto de esta ilusión en sí es aumentar el miedo en el corazón del objetivo provocando un golpe mental pero quille fue en la dirección opuesta y no se asustó en cambio relajó la mente de naru disipó su cautela y le permitió disfrutar de la música de mi esposa shangui entonces quille tomó el cuchillo de trinchar y usó la espada espiritual quitando nieve en el mundo en naru al mismo tiempo la espada solar salió disparada del sello del sello y pasó en un instante cortando la cabeza del buro de este modo naru no murió en la carretera quille sintió un suspiro de alivio si era posible no quería matar a naru porque la habilidad espacial de naru es muy rara si naru no puede usar magia vampírica de tipo espacial sobre él muchas veces tal vez pueda sentir las misteriosas fluctuaciones espaciales y desarrollar su propia magia espacial sin embargo esta idea sólo pudo llegar a su fin por varias razones naru se transformó de onibatsuhimuzan y considera que sus órdenes son las más importantes y su vida y su muerte también están controladas por onibatsuhimuzan si ingresa a la ciudad infinita quedará atrapado en el estanque del tigre en ese momento no hay necesidad de reunir las doce lunas fantasmas para rodearlo y matarlo sólo necesita ignorarlo cuánto tiempo puede aguantar sin agua después de todo el yo actual no conoce la magia espacial y no tiene la capacidad de escapar de otro espacio técnica del dios del trueno volador cuando regreses al mundo ninja debes aprender esto quille pensó en secreto con la capacidad del espacio a tu lado el mundo es enorme y no hay lugar al que no puedas ir sede del cazador de demonios incluso con la técnica de sellado impuesta por quille para retrasar la enfermedad a medida que pasaba el tiempo el cuerpo de ubuyashiki yaoya no podía dejar de debilitarse su rostro estaba aún más quemado y sus ojos estaban ciegos ubuyashiki yaoya miró hacia la luna como si esperara algo gatilde gatilde tilde el familiar aleteo del cuervo cadena llega desde muy lejos naruto está muerto naruto está muerto al escuchar la noticia ubuyashiki yaoya de repente sonrió jajaja éxito después de tantos días finalmente lo logré tos 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 ubuyashiki amane estaba detrás de él para ayudarlo a calmarse yaoya sama por favor cuídese de hecho ella también estaba muy feliz porque conocía todos los planes de lor yaoya entre estos planes matar a naru es un paso muy crítico no es demasiado tarde para atacar mientras el hierro está caliente yaoya respirando unas cuantas veces para calmar su garganta seca informe a tianyuan y 4 5 yong xiaobana y mitsuri y pídales que vayan a yosewara flor street en cuanto a la secta del paraíso eterno que los seis anjuro saneya tanjuro muichiro y chiro y shinoru vayan juntos después de todo las habilidades de tou son muy complicadas según la información de kieie se determinaron las ubicaciones de shanxian lu y shanxian 2 por lo que después de que naru no los mató con éxito yaoya inmediatamente decidió eliminar a estos dos fantasmas por las dudas envió a casi todos los cazadores de fantasmas a nivel de pilar mira hacia la luna yaoya susurró en su corazón les deseo a todos buena suerte en las artes marciales al día siguiente por la mañana el sol es perfecto y la brisa no es seca calle de las flores de yosewara muchos invitados salieron de cada habitación con pasos débiles bostezos y ojos somnolientos su rostro estaba pálido y sus piernas temblaban levemente como si fuera a caerse en cualquier momento quería enderezar su cintura pero descubrió que su cuerpo ya no tenía el control parece que realmente trabajé duro toda la noche no se puede evitar lamentar su duro trabajo lo que los diferenciaba era que cuatro personas se acercaban hacia ellos tres hombres y una mujer la mujer era linda y sexy y los tres hombres eran fríos guapos guapos y tenían temperamentos diferentes realmente atrajo la atención de algunas personas hay hombres y hay mujeres yuzuan tianyuan puso su mano frente a su frente y miró el cálido sol en el cielo desde la distancia que hermosa mañana parece que va a ser un gran día tomio callos y yuki dijo fríamente la prosperidad aquí es tan falsa como burbujas y revela una fuerte atmósfera de malestar y decadencia además la batalla posterior podría destruir este lugar en su opinión un lugar así representaba depravación yuzuan tianyuan lo miró de reojo maldiciendo en su corazón el tipo con la cara paralizada realmente no entiende de gustos con la información proporcionada por mi señor esta tierra shanxian no puede escapar hoy punto 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 yuzuan tianyuan miró hacia el cielo el sol salía lentamente en el horizonte y sonrió ya es de día y gurosh y aobana y dijo con indiferencia esta es la primera vez que llegó a cabo una misión de caza de fantasmas a plena luz del día es realmente genial los fantasmas malignos permanecen dormidos durante el día y emergen por la noche en el pasado su escuadrón demon slayer sólo podía operar en la oscuridad lo cual era bueno para los espíritus malignos pero no para los humanos hoy las cosas están cambiando jieis y aoba estaba pensando así en su corazón y sus ojos verde dorado lanzaron una fría intención asesina pero sin que nadie se diera cuenta sus ojos brillaron rápidamente y miró a la mujer a su lado el pilar del amor que fue ascendido hace medio año miri del templo kanroji tiene una excelente condición física ocho veces la densidad muscular de la gente común tiene una personalidad despreocupada está lleno de energía es alegre y optimista escuché que vino al demon slayer squad para encontrar un marido que sea más fuerte que él y pueda protegerlo qué razón tan común y hermosa ordinario una palabra tan ordinaria es algo que jieis y aoba no puede entender en su corazón kanroji mitzuri miró a izquierda y derecha sus grandes ojos verde claro parpadeaban revelando curiosidad y exploración es esta la calle de flores de yoshihara más famosa siguoyi hay tanta gente entonces no sé en qué pensé y mis mejillas de repente se pusieron rojas por alguna razón desconocida y gurokobana y dio un paso adelante para bloquear la vista de kanroji mitzuri susurró no mires a tu alrededor este lugar no está limpio después de decir eso sacudió la cabeza por qué le digo esto a esta mujer kanroji mitzuri pensó que sus pequeños pensamientos fueron notados su rostro se volvió aún más sonrosado y al mismo tiempo emitió un zumbido de vergüenza en su nariz caminé durante 10 minutos los cuatro llegaron a un burguel lujosamente decorado casa kyogoku así es está aquí yuzu antianyuan usó su técnica de respiración y cerró los ojos para sentir en un instante captó las fluctuaciones de las voces humanas en la habitación nueve personas en total aquí aquí y aquí yuzu antianyuan dibujó un diagrama simple en el suelo y señaló la ubicación de las habitaciones más tarde ganluji y jiei ustedes dos serán responsables de rescatar a la gente primero mientras que tomioca y yo nos ocuparemos de usanxiu según la inteligencia la técnica vampírica de ese hermano es venenosa así que ten cuidado los tres asintieron seriamente la casa kyogoku la casa del campo es humilde fernime se está maquilando su expresión era fría y un poco impaciente desde que se convirtió en fantasma comenzó a odiar a bite y ankin el cálido sol la hacía sentir aún más irritable e infeliz odioso porque existe el día no es bueno que siempre esté oscuro obviamente ni a las personas ni a los nobles les gusta el ajetreo durante el día es obvio que todos prefieren las noches animadas en ese momento se escuchó un crujido afuera que era el sonido de pasos desordenados y ansiosos los ojos de fernji se volvieron cada vez más malvados ella ya estaba muy irritable y la gente de afuera todavía era muy descuidada en su trabajo de repente se levantó y quiso poner las reglas para esas dos chicas quebrar la puerta de madera se abre tan pronto como fernji dio un paso se quedó paralizada en el acto frente a ella había un joven serio de cabello negro al ver el colorido uniforme de yuori las pupilas de warabiji se encogieron de repente asesinos de demonios en el momento en que quedó aturdido y perdió la cabeza pasó un torbellino y una figura apareció frente a él nuevamente es alto y corpulento y empuña dos espadas este tipo de velocidad eres tú estás buscando la muerte cuando corres aquí con tanta arrogancia yu zuan tian yuan se dio la vuelta y miró con desprecio en sus ojos realmente le diste cuerda es demasiado débil y todavía no has reaccionado warabiji me se puso furiosa cuando escuchó esto e inmediatamente maldijo en voz alta de qué estás hablando idiota a la última nota la dijo fernji una tras otra sintió una sensación extraña en su cuello justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento su cabeza giró hacia abajo y aterrizó en sus brazos yo me cortaron la cabeza yu zuan tian yuan se puso en cuclillas y un extraño recolector de jeringas apareció en su mano de repente lo insertó en el cuerpo del fantasma femenino el recolector extrajo sangre automáticamente y recogió una jeringa llena en menos de tres segundos durante la etapa de extracción de sangre tomio calli yon dio un paso adelante y le dio a yu zu y tian la formación yuan se quedó mirando el cuello del fantasma femenino entrecerró los ojos y no vio ninguna señal de polvo al darse cuenta de que yu zuan tian yuan había terminado de extraer sangre tomio calli yon agitó la espada con el pulgar y con un sonido metálico la espada nichirin fue inmediatamente desenvainada aliento de agua tres formas fluyendo y bailando el cuerpo de tomio kajiyu de repente se movió tan rápido como el agua dejando varias imágenes residuales por donde pasaba al llegar frente al fantasma femenino en un instante la espada nichirin cortó horizontalmente afuera hay plena luz del día así que siempre que lo saques de la casa puedes usar el poder del sol para matarlo directamente pensando en esto los ojos de tomio kajiyu estaban fríos y su espada movía más rápido maldita sea sonido metálico un brazo crece de la cabeza cortada del fantasma femenino sosteniendo una hoz de sangre con forma de hueso y bloqueó el ataque cortante de tomio kajiyu pero una situación tan sangrienta y extraña no cambió sus expresiones demonios hay todo tipo de cosas raras yuzuan tianyuan dio un paso adelante pateó en el aire y apartó la cabeza del fantasma femenino ve y toma el sol fantasma femenino auge de repente se abrió un gran agujero en la ventana y en medio de las maldiciones del fantasma femenino vio el sol perdido hace mucho tiempo a qué calor qué calor hermano hermano sálvame el cuerpo del fantasma femenino que todavía estaba en la casa de repente se hinchó en el lugar donde le cortaron la cabeza y un hombre jorobado salió inmediatamente con mucho más allá de la percepción de la gente común la prostituta taro supo de inmediato la peligrosa situación de su hermana mientras resistía el golpe cortante del hombre de rostro frío pisó con fuerza el suelo aplastándolo ejerció fuerza sobre los dedos de sus pies y lanzó una volea preparándose para patear la tabla rota estaba apuntando en la dirección correcta mientras la tabla de madera saliera disparada la cabeza de su hermana sería golpeada hacia la habitación opuesta donde podría evitar temporalmente la luz solar directa sin embargo yuzuan tianyuan no es vegetariano cuando apareció por primera vez la prostituta taro aliento de sonido se activó por completo y las dos espadas golpearon como un torbellino la fuerza pesada derribó a la prostituta taro de inmediato la prostituta taro giró en el aire pero antes de aterrizar fue recibido por una espada de nichirín de color azul agua respiración de agua tipo 1 corte de agua un corte recto sobre una superficie plana con una velocidad asombrosa y una fuerza contenida y concisa futaro no tenía forma de esconderse técnica del vampiro giro de barra circular una gran cantidad de viento sangriento salió volando del cuerpo de la prostituta taro y se disparó en todas direcciones era sospechoso repugnante y muy venenoso auge auge la casa kyogoku de madera se desmoronó en un instante yuzuan tianyuan y tomio kai y yo usaron cada uno sus propios métodos para lidiar con el viento sangriento o esquivar y luchar jatil de hermosa cepa así es como se ve el bobinado pero si destruyes la casa donde te esconderás ahora son las 9 de la mañana la expresión de la prostituta taro cambió drásticamente de hecho ignoró la situación los cientos de años anteriores de experiencia le dieron el hábito de pensar pensando que las peleas con el demon slayer corserán todas de noche aliento de sonido tipo boom yuzuan tianyuan cortó directamente al suelo con sus dos espadas provocando una gran explosión retumbar como la casa está rota destruye la más a fondo para que los fantasmas no tengan donde esconderse la prostituta taro enfrentó el ataque de tomio kai avergonzado con infinita ira y confusión en su corazón porque porque los demon slayer se encontraron este lugar además era durante el día cuando salía el sol hermana cómo está tu hermana ahora además este cazador de fantasmas es tan fuerte se siente completamente diferente a los pilares que he matado antes debido a la destrucción de la casa el área de sombra donde futaro podía esconderse del sol se redujo considerablemente y tuvo que lidiar con los ataques de los cazadores de fantasmas su cuerpo había sido cortado decenas de veces la prostituta taro estaba encorvada y se comportaba de manera incómoda siguió usando magia vampírica para bloquear y retrasar como una rata en la alcantarilla intentando con todas sus fuerzas esconderse en la oscuridad siento la prostituta taro protegió fuertemente su cuello ¿eh? ¿por qué el cuchillo del oponente se puso rojo? la hoja parecía estar envuelta en llamas de color rojo dorado unos minutos más tarde yuzu antianyuan y tomio kai y jong salieron de las ruinas la tierra del viento la concubina caída la prostituta taro y guro kobana y kanroji mitsuri estaban esperando afuera tranquilamente señor tomio kai yuan ¿se encuentran bien? por supuesto que está bien es sólo que el poder del fantasma de repente se duplicó por un momento y casi resultó herido ¿dónde está el fantasma femenino? mientras tu fantasma masculino peleaba ella envolvió el cuerpo de la fantasma femenina y la sacó de la casa y es y aobane señaló al templo mili de ganlu y dijo entonces el sol destruyó al fantasma femenino son templo ganlu esta operación es maravillosa yuzu antianyuan levantó el pulgar y elogió hiciste un buen trabajo sonó la fría voz de tomio kai yoshi yuki después de decir eso vio a igurosh y aui mirándolo con el ceño fruncido oye tomio kai yoshi yuki se sintió desconcertado porque claramente lo había elogiado hace un momento efectivamente soy diferente a ellos al mismo tiempo la secta de la bienaventuranza eterna técnica vampírica flor de loto esparcidora tomo agitó su abanico de hierro esparciendo una gran cantidad de finas flores de hielo cada pétalo tan afilado como la hoja de un cuchillo aliento de llama tres tipos todas las cosas de la llama aquí el espíritu de lucha del purgatorio shing hulan estalló cortando de arriba a abajo y la fuerza fue acompañada de llamas amarillas brillantes que desgarraron el aire sí 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 resulta ser el pilar de llamas por cierto hace 100 años parecía haber matado un pilar de llamas me pregunto si tiene algo que ver contigo arte vampírico nieve que cae en el jardín seco este es un combo de nueve golpes mezclado con escarcha el viento frío y cortante y la espada helada golpearon instantáneamente y copos de hielo se elevaron del suelo a lo largo del camino aliento del viento tres tipos árbol del viento kingland la energía de la espada de la hoja de viento giratoria aumentó el poder del espíritu de lucha contra las llamas haciendo que la sensación de frío penetrante desapareciera ganando al reyo eres muy capaz este es era o lo vi de nuevo es sólo que el clima no parece muy bueno ahora tomó parpadeó con sus coloridos ojos de madara y miró el sol sobre su cabeza una severa advertencia de muerte salió de su cuerpo pero no había rastro de emoción o miedo en lo profundo de sus ojos se apoyó en una enorme estatua de soldado que era el bodhisattva nenúfar creado por su magia vampírica tomó encogió los pies acababa de estirar tentativamente los pies al sol y cuando vio lo gravemente quemados que estaban era como un niño que había encontrado un juguete nuevo estirándolo constantemente hacia adentro y hacia afuera pasándose un buen rato jugando con él danza cagura del dios del fuego dos tipos bilgotiano de repente apareció un corte que contenía la esencia del sol cacha el enorme buda nenúfar quedó destrozado aquí viene otro la mitad de su brazo fue instantáneamente derretido en cenizas por el sol tomó parecía no sentir dolor sólo sentía curiosidad por la apariencia de camado tan juró ca 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 tres bodhisattvas de nenúfar se levantaron del suelo en un instante rodeando a tomó en el centro sus altas figuras brindaron protección en las sombras a tomó by he de blog o star cold lee el cristal del arte vampírico royal son apareció la muñeca de hielo con forma de niña arrastrando el aire blanco claro y helado y soplando hacia el cazador de fantasmas poder del hielo espadas de hielo carámbanos mil libros de hielo y el cielo se llenó de estrellas al mismo tiempo la espesa y altamente tóxica niebla de hielo se propaga rápidamente tratando de penetrar a través de la piel y la cavidad nasal del cazador de fantasmas tomó agitó su brazo vuelto a crecer y señaló exageradamente hacia adelante gritando b. by he una mirada perfecta entonces se sentó para reducir su área expuesta se sostuvo la barbilla con las manos y observó con interés como un niño que observa una pelea de hormigas no es rocío de hielo venenoso aliento del tifón oizuantian de la forma de wing yu el inmortal kawakaba sanilla abrió inmediatamente el patrón madara y su condición física mejoró por completo dos cortes como pequeños tifones volaron envolviendo el venenoso rocío de hielo 607 girando y volando hacia el cielo inesperadamente peleando durante el día este niño molinillo todavía sería muy difícil de tratar es esta la fuerza de shanksian segundo purgatorio definitivo de nueve tipos anjuro también abrió el patrón madara y corrió hacia adelante con el poder del fuego del infierno el aliento de kasumi tres tipos las gotas de la dispersión de kasumi el ataque cortante a gran escala rodeado de rayos de luz fue particularmente brillante bajo la luz del sol el aliento de las nubes la forma de una rasga el cielo y disipa las nubes tokid michiro siguió de cerca a su hermano menor y atacó con un movimiento poderoso haciendo rodar una gran cuchilla de hielo y aplastándola en pedazos la danza kagura del dios del fuego forma aquí ya no a tú todo el cuerpo de camado tan juró estaba cubierto de llamas en forma de anillo y su cuerpo apuñaló rápidamente bajo el mundo transparente evitó fácilmente el corte de la hoja del ventilador de hierro de no y luego la forma de su cuerpo y sus habilidades cambiaron tipo de ru sol que quema huesos un corte de llamas estalló en un ataque giratorio el cuerpo de tomó se dividió inmediatamente en dos el aliento de un insecto la danza bagu de una libélula los ojos compuestos hexagonales un delgado cuchillo de rueda solar cayó del cielo y apuñaló inesperadamente la cabeza de tomó u duele un poco tan familiar mariposa yuzzi frente a este enemigo que mató a su hermana butterflin ya respiró profundamente y miró enojado pero no perdió la cabeza después del golpe inmediatamente giró en el aire y escapó eso es todo está bien que está bien tomó estaba sorprendido y desconcertado pero inmediatamente descubrió su propio problema había una fuerza abrasadora en la herida cortada que le impedía sanar y parecía que le habían inyectado algo en la herida de la cabeza lo que ralentizó su pensamiento y sus movimientos es veneno la sangre fantasma del cuerpo se descompone instintivamente pero no todos dejarán pasar este defecto camado tan juró desciende del cielo y golpea de goma con un corte en espiral de arriba a abajo la espada quedará envuelta en llamas tan calientes como el sol la danza cadura del dios del fuego forma recogida luz brillante vestido de los rayos del sol como un dios el cuchillo cae las llamas bailan caen cabezas sin el control de la magia vampírica de tom no la chica de hielo baiji el bodhisattva lirio de agua etcétera desaparecieron con el viento a le cortaron la cabeza voy a morir la cabeza de tom no quedó expuesta a la luz solar directa y comenzó a convertirse en polvo su voz era agradable y su expresión triste y triste incluso tianca y madara exprimió dos lágrimas de sus hermosos ojos muichiro tokitoru dijo con voz profunda pueden los fantasmas también derramar lágrimas tom no murmuró sí obviamente soy muy popular pero si me matas muchos creyentes se pondrán tristes butterfly resopló con frialdad tom no no sientes la más mínima tristeza verdad porque no puedes sentir nada mientras seas un ser humano naturalmente puedes sentir la alegría la tristeza y la ira incluso un el fantasma puede comprender la codicia y el miedo 77 mil 13 butterfly ninja se burló sin rodeos para ti no importa si son sentimientos felices o emociones dolorosas y tristes en realidad no puedes entender los sentimientos para qué vino a este mundo un tipo vanidoso como tú mientras se burlaba se puso en cuclillas junto al cuerpo de tom no sacó tres recolectores de jeringas los insertó cuidadosamente sacó la sangre y la recicló habiendo visto su verdadera naturaleza tom no apartó la traviesa sonrisa falsa de su rostro su expresión se volvió tranquila y por supuesto jimo no estaba enojado por eso sí dije que me parece un poco familiar butterfly yuori es la ropa de esa mujer es pariente tuya es una mujer muy agradable es una lástima que ya casi amaneciera de lo contrario sería muy feliz si ella se convirtiera en parte de mí como se llama no lo recuerdo con la última duda la cabeza de tom no se convirtió por completo en polvo los miembros del demon slayer course que habían estado tensos finalmente se relajaron sé por mi señor que algunos fantasmas pueden traspasar sus propios límites y no morirán incluso si les cortan la cabeza siempre me siento incómodo si no veo con mis propios ojos la muerte a de segundo corresponsal para ser honesto la fuerza de tom no está más allá de nuestra imaginación dijo solemnemente el inmortal kawaminami aunque se mataron entre sí fue porque tenían tiempo y conocían la información de la otra parte de antemano así es purgatorian juró admitió en voz alta si fuéramos nosotros hace un año no seríamos rival en absoluto hace un año no habían activado el eda o ni habían despertado el patrón madara y su condición física era incomparable a la de ahora kamado tan juró notó que el estado de ánimo del ninja mariposa no era el adecuado dio un paso adelante y le dio unas suaves palmaritas en el hombro expresando preocupación con una voz cálida xiao ren estás bien el ninja mariposa mostró su habitual sonrisa entrecierra ligeramente los ojos dulce y elegante yo estoy bien kamado tan juró suspiró para sus adentros y miró a la otra parte con lástima aunque vio la sonrisa de butterfly ninja a través de la apariencia de la otra persona sólo podía sentir que el corazón de esta pequeña niña estaba tan desolado que no quedaba vida xiao min si quieres llorar sólo llora la voz de tan juró se volvió más suave butterfly ninja no es muy mayor a sus ojos es sólo una niña pequeña pero tiene que soportar cosas que su edad no debería soportar porque debería llorar obviamente tomó ha sido decapitado el espíritu de mi hermana en el cielo también se alegrará dijo que no lloraría pero butterfly shinobi derramó dos líneas de lágrimas en su rostro sonriente el inmortal cabas en ella y el purgatorio anjuró se miraron confundidos queriendo consolarse pero no sabían hablar ninguno de ellos tenía experiencia en consolar a las niñas fue tan juró quien dio un paso adelante tomó a la mariposa ninja en sus brazos con amor y la dejó apoyarse en su hombro la vida continúa no importa cuán desolado esté tu corazón debes sonreír y darle la bienvenida al sol del mañana tu hermana también debe esperar que tengas más confianza y optimismo a partir de ahora cada día será un nuevo comienzo para ti después de todo butterfly ninja no es una mujer débil común y corriente después de sollozar un rato levantó la cabeza se secó las lágrimas y le agradeció sinceramente gracias gracias señor lang una vez más se convirtió en la ninja mariposa con la moral alta y una sonrisa brillante esta vez su sonrisa fue un poco más franca asakusa un edificio estilo villa onibutsu himuzan estaba extremadamente furioso y sus ojos rojo ciruela liberaron un aura brutal y asesina las estanterías mesas sillas y sofás que lo rodeaban fueron arrastrados por este impulso y octubre se convirtió en un desastre odioso maldito escuadrón cazador de demonios como dichos molestos si escuchas con atención encontrarás que además de enojo también hay un leve indicio de preocupación en la voz de kibutsu himu mei desde anoche hasta ahora primero fue naru luego ton no fen hi y la prostituta taro en solo medio día perdió cuatro demonios lunares el primer cuarto de luna no ha cambiado en los últimos 100 años pero ahora especialmente la muerte de naruco enfureció aún más a onibatsuji musan sin la ciudad infinita de narume no podría convocar las 12 lunas fantasmas en cualquier momento y en cualquier lugar lo que hizo que musan se sintiera incómodo una sensación incómoda de control debilitado es más con la ciudad mugen de naruco aquí equivale a tener un campamento base y ahora su casa ha sido robada por el demon slayer squad más importante aún ese hombre onibutsu himuan apretó los dientes sus ojos rojo ciruela estaban llenos de intenciones asesinas e incluso había un rastro de miedo incontrolable recordó lo que vio ton mo antes de morir pendientes rueda solar he dado patrón madara aliento del sol al principio claramente maté a todos los usuarios de breato fresan de dónde vino este hombre especialmente esa mirada ese tipo de mirada sencilla y gentil como si viera a través de todo hacer clic debido a demasiada fuerza onibutsu himu penetró la pared odioso esa mirada esa mirada igual que ese bastardo de aquel entonces cuando recibió por primera vez el recuerdo de ton mo onibutsu jimuzan se estremeció pensando que él había regresado cariño qué pasa llegó una agradable voz femenina escuché que algo se rompía en la habitación la puerta de madera se abrió y entró una joven vestida de rosa antes de que pudiera ver claramente la situación en la habitación una sombra negra estalló en el aire y rugió sobre la cama estallido fue como si le hubieran reventado un globo una hermosa cabeza explotó sangre roja brillante salpicó un metro tu mujer es realmente molesta por la noche una clínica médica escondida mi autilde sonó un maullido perezoso y un gato cálico salió lentamente de las sombras miren su forma de caminar era bastante elegante chachamarú ha vuelto se escuchó una voz femenina limpia y tranquila y una belleza en kimono levantó al gato el largo cabello negro atado detrás de su cabeza la hace lucir tan gentil y elegante como llamato nadesico y por favor dame flores y mi autilde el gato tricolor llamado chachawan maulló en respuesta muchas gracias por su arduo trabajo mi autilde chachamarú volvió a ladrar como si dijera que no era difícil su cabecita peluda seguía frotándose contra la belleza del kimono y sus ojos verdes de gato mostraban un toque de ocio y alegría la belleza del kimono le quitó un paquete a chachamarú abrió la bolsa y vio el recolector de jeringas dentro sus ojos color lavanda brillaron con sorpresa será que también hay una carta en el paquete dejando la pastilla de té la belleza del kimono sacó la carta y la leyó buenas noches señorita kyushi lo que hay en la jeringa es la sangre fantasma de shanxian lumi shanxian segundo espero la carta no era larga y la belleza del kimono tamashi la leyó rápidamente exo es la sangre fantasma de las doce lunas fantasmas y también es la segunda cadena mejor clasificada los ojos lavanda se iluminaron con una luz brillante zushi tomó el recolector de jeringas miró fijamente el líquido rojo oscuro del interior y murmuró onitsuhi musan tu fin se acerca definitivamente seré testigo de tu muerte con mis propios ojos pensando en esto el cuerpo de zushi tembló ligeramente debido a la emoción durante los últimos cientos de años ha estado pensando en cómo matar a gyuki a nubai sin embargo no tiene capacidad de lucha y sus habilidades vampíricas tienden a ser psicodélicas al final se da cuenta de que lo único que posee son sus excelentes habilidades médicas en sus cientos de años como médico zushi ha visto todo tipo de enfermedades difíciles y complicadas y sus habilidades médicas han mejorado año tras año quería preparar una droga que pudiera matar a muzan kibutsuji pero mucho menos a kibutsuji musan ni siquiera pudo obtener la sangre fantasma de los doce demonios después de todo con su propia fuerza en una batalla frontal puede que no sea tan buena como el shikshian más débil yo siro estoy aquí señor zushi vamos a empezar a trabajar si por favor salgo al contenido de tu corazón cuando kiye regresó al escuadrón demon slayer se enteró por ubu yasiki india de que había enviado gente a matar a tongmo fugi y la prostituta taro kiye sonrió suavemente y dijo esta es la primera vez que el demon slayer squad lucha contra los espíritus malignos bajo el sol debería ser una buena experiencia yao zai dijo gracias a la información del señor kiye de lo contrario no habría sido tan sencillo al notar el rostro pálido de uyasiki yaoya y le suspiró levemente tu cuerpo se está debilitando cada vez más las comisuras de la boca de yao zai se curvaron con alivio y determinación en su sonrisa mientras pueda eliminar a muzan de monbutsuji no me arrepiento de mi vida kiye escuchó algo extraño cuáles son tus próximos planes yaoya dijo quiero usar mi cuerpo como cebo para atraer al fantasma uguutsuji muzan 170 para que venga kiye frunció el ceño incluso si revelas la ubicación de la sede es posible que ghost dance suji muzan no venga junto con la muerte de varios fantasmas del viento no esperará que este sea un juego de 10 juegos para atraerlo yaoya dijo entonces además del clan uyasiki también lanzaré un cebo que kibutsuji muzan tiene que venir la flor azul higan el ceño de kiye se hizo más profundo la flor azul de higan es algo que los fantasmas del mundo original han perseguido durante miles de años se dice que después de comerlo los fantasmas ya no le temerán al sol y podrán viajar durante el día en la línea del mundo original nezuko derrotó a sunshine pero nadie está seguro de por qué onimutsuji muzan pensó que nezuko se había comido la flor azul de higan pero esa era sólo su suposición personal flor verde del otro lado es difícil decir si esto existe o no kiye naturalmente informó a yaozai de esta noticia por lo tanto cuando yaozai trajo a camado tan juro y su familia de regreso pidió a los miembros del club idem que escanearan el área alrededor de su familia toda la vegetación cuyos nombres de especies no se pudieron determinar fue de vuelta al demon slayer course con una muestra sin embargo buterfli ninja llegó a la gente del departamento médico de buterfli house a experimentar durante mucho tiempo y ninguno de los fantasmas criados tuvo el efecto de inmunidad al sol en otras palabras la llamada flor verde del otro lado es probablemente un sueño de fantasía de tsuhi muzan aunque ubu yasiki yao ya está casi ciego parece sentir los pensamientos de kiye abrió la boca y dijo no tengo la flor verde de bianua pero wei wuki anuan no lo sabe kiye entendió estás planeando tejer una mentira yao ya dijo entonces señor kiye cree que vendrá muzan kibutsuji kiye pensó por un momento y dijo durante miles de años demon dance tsuhi mu me ha estado persiguiendo al igan bana azul y esto se ha convertido en su obsesión para eliminarlo el demon slayer course ha ocultado en secreto el cian y gambana para evitar que lo haga si es por eso que nunca se ha encontrado a guiu kian uu porque el tesoro que ha estado persiguiendo durante miles de años está con su mayor enemigo por lo tanto ya sea para destruir el clan huyasiki o el igan bana azul ghost dance tsuhi mu me y definitivamente vendrá en persona no puede permitir que otros fantasmas tengan esta oportunidad de transformarse en una criatura perfecta yao ya se rió alegremente el cif si la verdad deducida por el señor kiye definitivamente puede ser imaginada por kibutsuji mu me todo lo que quiero es que él piense en ello yo ya apretó los puños onibatsuji mu kai la mayor mancha en la familia huyasiki ha traído infinitas tragedias al mundo durante miles de años lo juro en mi generación debemos acabar con este pecado de mil años yao zai no es un procrastinador pronto bajo su liderazgo se publicó en los principales periódicos una hermosa historia de amor sobre la flor verde acompañada de fotografías en la foto huyasiki amane sostiene una tapa de cristal en sus manos dentro de la tapa de cristal hay una flor con una forma extraña debido a la tecnología de la cámara el color sólo se muestra en blanco y negro pero según la descripción del artículo esta flores de color azul medio a claro con un tinte verde y bajo la luz del sol habrá una capa de colores desbordantes en la superficie incluidos azul plateado y verde la dirección también estaba especialmente marcada diciendo que wang yun yun un amante de las flores de todos los ámbitos de la vida es bienvenido cuando la gente corriente ve este periódico simplemente lo lee y lo olvida para ser honesto la mujer de la foto es bonita pero la historia del artículo es muy común y corriente simplemente no sé por qué la circulación del periódico es tan grande pero para kibutsu himune el significado es completamente diferente veo veo resulta que huyasiki lo escondió no es de extrañar que no pudiera encontrarlo por mucho que buscara maldito huyasiki al mirar a la mujer en el periódico los adornos familiares de la familia de sacerdotes y el escudo familiar perteneciente al clan huyasiki kibutsu himu ejerció una gran fuerza con sus manos y la mesa se rasgó con clavos dejando marcas profundas como si estuvieran cortadas por un cuchillo los ojos de me y hong miraron fijamente las flores en la foto revelando una luz roja que era selectiva y devoradora cian flor de higan definitivamente te atraparé y huyasiki este clan sucio y feo deja que tu destrucción sirva como testimonio de que me he convertido en una criatura perfecta onigutsu himu zan sintió una oleada de orgullo en su pecho era como si se viera a sí mismo dominando el mundo con su sabiduría por supuesto se dio cuenta de que se trataba de una trampa de cebo del demon slayer squad pero como rey de los fantasmas tenía miedo de los trucos de los simples humanos no es natural que los fantasmas derroten a los humanos pero lo inesperado es la publicidad del periódico no sólo atrajo la atención de ghost dance su himu 4 2 sino que también atrajo la atención de algunas personas sobre el demon slayer squad e ian kyo es el kioto de japón significa que la ciudad de la paz y la estabilidad tiene una historia de miles de años el complejo de edificios está dispuesto en forma rectangular con la calle suzaku como eje que va de norte a sur y está dividida en capitales este y oeste con el palacio imperial en el medio raso mona al frente la ciudad imperial fuera del palacio y la capital fuera de la ciudad imperial las calles de la ciudad tienen forma de tablero de ajedrez con un trazado limpio y uniforme dividiendo claramente el palacio real el santuario las oficinas gubernamentales las zonas residenciales y comerciales esta es también la sede de muchas familias aristocráticas santuario ian lugar de culto de la familia real pocas personas vienen aquí entre semana hoy pero aquí se celebró una reunión privada que está haciendo uyashiki el orador era un anciano vestido con un traje negro con cabello blanco rizado una barba blanca esponjosa un sombrero plano y una cicatriz en el lado izquierdo de la cara el igambán hacían es obviamente una mentira que no existe no lo hemos probado todos antes no hace mucho recibí un aviso de que estallaron dos disturbios en yoshiwara flower street y la secta manseblis eran miembros del demon slayer squad el anciano vestía un traje verde oscuro y era calvo tiene una barba extendida y una marca de nacimiento de madara en la frente que dos lugares encontraron los demon slayers recuerdo que hay 12 lunas fantasmas en estos dos lugares verdad el anciano vestido con túnica blanca que hizo la pregunta tenía la cabeza calva gafas y una espada samurai en la mano su tono era vagamente desdeñoso hacia las llamadas 12 lunas fantasmas si todavía quedan dos vueltas el anciano con bigote dijo la clave es que esta vez el escuadrón demon slayer vino a la puerta durante el día o parece que la información de uyashiki es bastante buena que matar a dos hilos superiores les dio confianza preparó una trampa para atraer a on y musuhi 11 musan y también expuso la posición de su familia que había ocultado durante muchos años hace 400 años cuando el escuadrón demon slayer estaba en su punto más fuerte ni siquiera podía matar a mukai demon tsuhi y mucho menos ahora el anciano vestido con túnica blanca habló en un tono incomprensible con su visión y sabiduría pueden detectar este pequeño truco de un vistazo había siete personas presentes a juzgar por sus conversaciones no eran ajenos a la existencia de on y musa ni el demon slayer squad al contrario parecían entenderse muy bien después de todo este es un patrón que no ha cambiado en 100 años en los últimos 100 años las seis cuerdas no han cambiado crees que es posible que realmente exista esta flor azul de higan en uyashiki de ninguna manera nuestra familia ha estado buscando durante 800 años y nuestras huellas se han extendido por todo japón incluso en los bosques profundos y desiertos hemos buscado por todos lados pero todavía no podemos encontrarlo y si después de todo somos el clan uyashiki en términos de edad uyashiki todavía está por encima de nosotros antiguo el anciano con bigote sonrió juguetonamente en este mundo cuanto más viejo es más fuerte es es más la maldición que rodea a los miembros del clan uyashiki si loranakain no hubiera sido compasivo y hubiera aceptado casarse las chicas de la familia y así que jaja auge el abanico plegable golpeó la mesa el anciano sentado en el medio que nunca había dicho una palabra miró a las seis personas a su alrededor y de repente la escena se quedó en silencio el anciano estaba vestido con guendo sacerdotal y parecía el sacerdote del santuario ian uyashiki está en la primera línea de la matanza de fantasmas y ha hecho grandes contribuciones al país caballeros por favor no olviden su identidad cuando el anciano sacerdote habló miró al anciano con bigote lo que hizo que su expresión cambiara ligeramente eso es lo que dijo el señor anakaiyuan el anciano con bigote finalmente dio un paso atrás frente al anciano sacerdote aunque ambas son familias que controlan ese tipo de poder el clan anakaiyuan tiene un estatus trascendente la familia omnyoji no sólo se transmite de generación en generación sino que también es descendiente del maestro asiya michitoshi hace 800 años él era incluso el omnyoji imperial que protegía kioto desde la antigüedad aunque después del cambio de cielo y tierra el poder espiritual ha disminuido el misterio se ha desvanecido y la misteriosa magia del jin y el yang ha perdido su efecto el clan anakaiyuan todavía tiene su propia extraordinaria el anciano vestido con túnica blanca dijo sin embargo ubu yashiki atrajo a tsuhimukai de una manera tan grande que me temo que causará un alboroto el anciano sacerdote reflexionó un momento y luego habló le pediré a alguien que pregunte el escuadrón demon slayer no puede ser destruido kibutsuhimukai tampoco puede morir la sede del demon slayer kors el hogar del clan yashiki yao zai no esperó a onibutsuhimuzan sino que esperó a una persona inesperada padre por favor toma un poco de té ubu yashiki amane colocó el té frente a un apuesto hombre de mediana edad el apuesto hombre de mediana edad viste ropa de caza aunque es mayor sus rasgos faciales aún pueden mostrar la belleza de su juventud sirakifusa no esperaba que viniera yao zai saludó respetuosamente un apuesto hombre de mediana edad llamado anakai y nakifusa es el padre de tiangin lo que significa que el verdadero nombre de tiangin es anakai y tiangin son cambió su nombre a san kufuyin después de casarse con yao zai originalmente como suegro de yaoya yaoya también quería llamarlo padre pero después de todo yaoya era el jefe del clan huyashiki por lo que lo llamó a kibosama por consideración a su estatus huakai y juan kufan hizo un gesto con la mano y dijo está bien no gozas de buena salud así que no seas tan educado luego miró a su hija tiangin no nos hemos visto en mucho tiempo si padre es genial que todavía estés bien de salud después de tantos años sin verme 577 dónde está tu hijo y el de yaoya no lo he visto todavía por favor tráemelo rápidamente espera un momento los traeré de inmediato cuando trajeron al niño alguien de huakai y juan kufan le dio un pequeño obsequio que no era caro pero sí muy hermoso luego hubo un saludo hogareño ambos partidos provienen de familias numerosas y son educados en su discurso y comportamiento de vez en cuando cuentan algunos chistes y sonríen con complicidad sin embargo yaoya no gozaba de buena salud y no pudo hablar durante mucho tiempo por lo que sólo pudo disculparse por estar con él anakai y juan kufan agitó la mano y dijo que estaba bien que dejara descansar a yaoya primero y que sucedería lo mismo mañana sin embargo cuando yaozai regresó a su habitación de repente agarró el brazo de tiangin con una expresión seria en su rostro como persona que era una almohada tiangin entendió de inmediato lo que quería decir yaozai caminó hacia la ventana extendió la mano y vio una fuerte sombra negra deslizándose era un cuervo en cadena a diferencia de otros cuervos encadenados este cuervo encadenado parece tranquilo e inteligente yaoya levantó su cuerpo y ordenó en voz baja ve ve a buscar al señor quille inmediatamente el tono es firme y decidido la cabeza del cuervo de cadena asintió levemente sus alas batieron repentinamente y voló hacia la noche en un instante al escuchar desaparecer el batir de alas yaozai se acostó a descansar en ese momento preguntó tiangin yaoya ¿qué pasó? solo un poco incómodo ¿es por mi padre? después de todo tiangin es una mujer inteligente punto 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 yaoya no dijo nada respecto a la llegada de la casa de otoño a waka y yuan se mostró más cauteloso que feliz porque este momento es una gran coincidencia sucedió que tenía que tener dudas es más las pocas imágenes que pasaron por mi mente curiosamente huyasiki yaoya confía en quille mucho más que en su suegro obviamente él y quille solo se conocen desde hace más de un año unos 20 minutos una figura blanca apareció de repente en la casa en silencio buscarme con tanta prisa ¿qué pasó? sonó la voz tranquila de quille por favor señor quille aíslese de las miradas indiscretas del exterior aunque quille nunca lo ha demostrado yaozan cree que quille tiene este método después de mirar profundamente a yaoya y que estaba acostado quille formó un sello con sus manos chacra se derramó la técnica se desarrolló y se colocó la barrera del cielo está bien ahora nadie puede oírnos quille se sentó yaoya miró fijamente al techo aunque no podía ver nada parecía ver algo hoy el padre de tiangin está aquí quille no dijo nada y siguió escuchando su nombre es anakaiyuan kifuo y es del clan anakaiyuan anakaiyuan es una familia de sacerdotes se dice que tienen la capacidad de comunicarse con fantasmas y dioses su estatus es respetado y trascendente han protegido kioto de la antigua tiempos hasta el presente y tienen una historia de miles de años flores floreciendo en el patio otra familia milenaria quille murmuró en su corazón que parecía ser mayor que el clan huyasiki también es gracias a su voluntad de casar a las chicas nobles de la familia que la familia huyasiki puede continuar por esto cada generación de jefes huyasiki está agradecido se puede decir que de hecho la sangre del clan anakaiyuan fluye por mi cuerpo quizás por eso puedo ver algunas imágenes del futuro en la oscuridad es eso así quille sintió como si hubiera descubierto un punto brillante volviendo a mirar a huyasiki amane si es así ella también debería tener algunas habilidades extrañas tianjin parecía saber lo que estaba pensando quille y abrió la boca ligeramente esta habilidad sólo la posee el or yaoya sólo puedo percibir ligeramente las emociones buenas y malas de los demás por lo tanto cuando nos conocimos supe que el señor quille no tenía malas intenciones hacia mí quille miró a yaoya y le preguntó qué viste yaozai respondió cien fantasmas atacan por la noche montañas de espadas y árboles faros de fuego en el cielo y hay muchas figuras mirando en la pared la escena es fugaz y es imposible distinguir la identidad de cada persona pero el líder viste la ropa del clan anakaiyuan al escuchar esto tianye y tianjin se sorprendieron durante la batalla decisiva entre demones la yercorsion y butsuji muzan se asoma una tercera fuerza después de unos segundos de silencio quille preguntó qué quieres que haga yaozai dijo mañana hablaré con el señor quille sobre algo me gustaría pedirle al señor quille que lo acompañe para distinguir la verdad de la falsedad en las palabras del señor quille después de decir eso yaozai tomó la mano de tianjin con una expresión de disculpa en su rostro después de todo huakai yu anki ufan también es el padre de tianjin yao ya sama no importa lo que quieras hacer te apoyaré como marido y mujer la relación de tianjin y yaozai hace que quille sienta secretamente envidia si quieres saber si estás mintiendo hay una persona más adecuada que yo quille nombró un hombre kamado tan giro el hijo mayor del señor tan juro tiene un sentido del olfato mágico no sólo puede olfatear trampas sino también olfatear trampas siete emociones y seis deseos para él distinguir si miente o no es tan sencillo como comer y beber y si me dejas venir quizás tenga que recurrir a algún medio yao ya ejemplos en ese caso mañana le pediré al señor quille que se lleve al hijo de tan giro con él el día siguiente después de descansar el cuerpo de yao ya parecía estar mejor invitó a huakai yu anki ufan a descansar en el patio debajo del árbol de sakura el viento es suave y el sol brilla hay una mesa baja a un lado y cuatro figuras hablan alrededor de la mesa por supuesto anaka y nakifusa y ubuya shiki in ya estaban hablando principalmente quille ocasionalmente intervino algunas palabras y tan giro le sirvió como un sirviente agregando constantemente té y agua a los tres sigo cuidando el cuerpo de yaoya anaka y nakifusa preguntó sobre kia miganka el demon slayer course etc yaoya no ocultó nada pero ocultó la fuerza actual del demon slayer course y yaoya también estaba probando el verdadero propósito de venir de anaka y nakifusa y su actitud hacia los espíritus malignos etc mientras tan giro servía se llenó de dudas porque las palabras del anciano le suenan un poco extrañas además las palabras de este anciano rara vez eran ciertas por lo tanto tan giro le hizo un gesto secreto a quille que era un acuerdo entre él y el señor quille los ojos de quille brillaron bu one one miró sin darse cuenta la casa otoñal de kai kai yu an luego condensó el sonido en una línea y se lo pasó a los oídos de yaozai nueve mentiras y una verdad quieres que actúe yaoya se tapó la boca y tosió un par de veces quille recibió la señal y puso la taza sobre la mesa auge magia no impresa plumas blancas aparecen de repente en el aire con suavidad y elegancia técnica de la morada del nirvana puede estar dirigido a grupos o individuos y su poder varía dependiendo de la fuerza mental del lanzador y del receptor hua kai yu anki ufan se sorprendió y cuando estaba a punto de actuar sintió que sus párpados pesaban como enormes rocas y su espíritu se volvió como un trance quille va directo al grano kai yu anki ufan dime tu verdadero propósito al venir al demon slayer squad según lo ordenado por el cabeza de familia quiero saber si ugu yasiki realmente tiene la flor azul de higan al mismo tiempo persuadir al demon slayer squad para que conserve sus fuerzas y no se enfrente a demon dance muzan de frente danza de fantasmas sugi muzan espera el clan anakai yu an también sabe de la existencia de onibutu munei quille quedó atónito al principio luego se relajó las familias anakai y ni ugu yasiki están emparentadas por matrimonio cada generación de matronas de la familia ugu yasiki nació en anakai yin por lo que es normal saber que kibutsuji muzan es conocido el corazón de yao zai se calentó y secretamente se sintió avergonzado de que a wakai yu an le importara tanto pero juzgaba a un caballero con el corazón de un villano justo cuando estaba a punto de pedirle a quille que se detuviera las siguientes palabras de wakai yu anki ufan los sorprendieron a los tres kibutsuji muzan no puede morir no puedes morir lo que dijo fue que no podía morir no es que no pueda morir yao zai preguntó apresuradamente por qué no puedes morir los ojos de anakai yu anki ufan estaban apagados e inexpresivos y respondió todas las preguntas de yaoya porque es útil para nosotros si os dan zetsujimu muere trágicamente no se producirán nuevos fantasmas y entonces no habrá fuente de materias primas para la píldora de transmutación píldora de transformación ingredientes quille miró a yaoya no parecía algo serio yaoya 383 pregunto que es shenzu andan wakai yu anki ufan esta es una medicina secreta desarrollada conjuntamente por siete familias principales utiliza sangre fantasma como materia prima complementada con varias esencias de plantas y se refina con un método especial puede remodelar el cuerpo humano y superar el nivel normal límite de vida auge fue como si un trueno explotara hubo y así que yo ya sintió que su cabeza zumbaba estaba mareada y temblaba pero afortunadamente giro lo sostenía a su lado mi señor se encuentra bien tan giro preguntó con preocupación sus movimientos de apoyo eran suaves y familiares con la cantidad justa de fuerza a diferencia de un novato yao zai miró la casa de otoño en el jardín de flores como si se encontrara con este ser celestial por primera vez tomar sangre de fantasma y hacer medicinas para transformarte aunque son espíritus malignos todavía eran seres humanos vivos antes de convertirse en fantasmas cómo puede ser esto así cómo puede ser esto así la familia de sacerdotes de la tosa nakai yu an 13 13 13 debido a la dificultad para respirar yaoya sintió que la sangre regresaba a su pecho y tosió violentamente tan giro se sintió nervioso por un rato luego le acarició la espalda y le entregó agua y té al ver que yaoya no pudo hablar por un tiempo tian y preguntó quiénes son las siete familias principales anakain yagyu chisan ito chiba kamizumi sasaki uno por uno antiguos apellidos salieron de la boca de wakai yu an king fan entonces quille preguntó y la otra parte respondió en esta pregunta y respuesta una enorme red se desarrolló gradualmente frente a varias personas en cuanto a estas cosas quille sólo había visto algunos fragmentos de ellas en la biblioteca del clan huya city y ahora a partir de la narración de la casa de otoño en anakai yu an quille ha aclarado un poco la vaga historia de estos fragmentos hace miles de años para entonces como el misterio sigue ahí y la inspiración sigue ahí la familia wakai yu an todavía puede usar un yohi y algunas otras familias también tienen su propia herencia extraordinaria por las calles circulaban historias de fantasmas malvados y caníbales pero en esa época la gente moría todos los días de hambre frío palizas desastres naturales y desastres provocados por el hombre los llamados caníbales malvados sólo aparecían ocasionalmente serán tratados como bestias salvajes pero unos 100 o 200 años después todavía circulaban historias sobre fantasmas malignos que se comían a la gente lo que atrajo la atención del emperador en ese momento el emperador dio una orden liderado por el clan anakai yu an y reunió a los 15 guerreros más prestigiosos del momento para comenzar a cazar a los llamados fantasmas malignos resulta que este fue la batalla de isaio y hace 800 años en esa batalla se encontraron con el rey fantasma lo que también cambió el destino de las siete familias principales para entonces ghost dance su himume y había estado canibalizando personas durante 200 años y tenía extraordinarias artes marciales creía que los fantasmas eran mejores criaturas que los humanos y no prestaba atención a quienes lo conquistarían en el futuro pero después de una batalla kibutsu himu entró en pánico el líder puede liberar todo tipo de extrañas técnicas del yin y el yang aunque no tienen ningún efecto sobre él son muy molestos los otros 15 guerreros son todos espadachines famosos con un excelente manejo de la espada el estilo puede ser grueso agudo o siniestro en resumen gumi wukian no tiene ninguna posibilidad y está completamente en desventaja sin embargo incluso si los conquistadores hirieran a onimutsu himu zan cientos de veces podrían recuperarse en un instante y siempre que onimutsu himu zan los golpeara una vez sus cuerpos serían invadidos por sangre fantasma pero todos estaban unidos y onimutsuji no podía sobrevivir solo al acercarse el amanecer finalmente escapó avergonzado esta es la primera vez que lo arrastran hasta la muerte por error desde que se convirtió en un fantasma también es por esto que todo el mundo sabe que el sol es el enemigo natural de los espíritus malignos en una batalla contra los espíritus malignos casi la mitad de los miembros murieron sólo el sacerdote de anaca y yuan y seis espadachinas seguían vivos aunque las pérdidas fueron graves sintieron curiosidad por criaturas como los fantasmas dio la casualidad de que después de esta batalla las ideas de onimutsu himu zan cambiaron un poco en los últimos 200 años no había transformado ningún fantasma porque en lo que a él respectaba otras personas no eran dignas de tener la misma capacidad de vivir para siempre que él pero esta vez casi fue arrastrado hasta la muerte por humanos lo que le hizo darse cuenta de que tenía que desarrollar algunos subordinados y no siempre podía luchar solo por lo que la cantidad de fantasmas comenzó a aumentar pero estos fantasmas ordinarios no eran muy fuertes y fueron fácilmente capturados por los sacerdotes y los seis espadachines de huaca y yuan con la ayuda del misterioso orm yohi comenzaron a estudiar los fantasmas los fantasmas permanecen inactivos durante el día y emergen por la noche para alimentarse de humanos tiene una gran capacidad de autocuración incluso si se le cae la cabeza no morirá y su esperanza de vida es muchas veces mayor que la de los seres humanos el único problema es que después de convertirse en fantasma su vida será manipulada por los subordinados de guirú buen los siete son personas extremadamente orgullosas como podrían estar dispuestos a ser controlados por un villano así entonces captan experimentan estudian han pasado más de 30 años y justo antes de que varias personas estuvieran a punto de morir de vejez finalmente eliminaron todos los efectos secundarios de la sangre fantasma y crearon un elixir secreto de longevidad que puede extender la vida 10 siglos desde entonces nace la familia longevidad el jefe de la familia huaca y yuan de esa generación era extremadamente inteligente y experto en un yogi por lo tanto el elixir secreto de longevidad de primera generación fue extremadamente efectivo y permitió a quienes lo tomaron vivir hasta más de 300 años son 300 años completos en esa época hace 800 años uno podía considerarse anciano a la edad de 30 años y el promedio de vida era probablemente de poco más de 20 años esta medicina secreta de la longevidad equivalía a 10 vidas de gente corriente es más esta medicina secreta de la longevidad siempre se elabora a partir de sangre fantasma pero sus propiedades se armonizan mediante el arte del yin y el yang el usuario no necesita comer gente y no le teme al sol se le puede llamar la medicina secreta perfecta el único inconveniente es que después de tomar esta medicina secreta de la longevidad tu fuerza parece solidificarse y no seguirá mejorando sin importar cómo practiques pero mientras practiques hasta que no puedas progresar puedes dejar de tomarlo por motivos egoístas no dedicaron este elixir secreto de longevidad al emperador un emperador inmortal obviamente no era de su interés además para engañar a la gente llamaron a este elixir secreto de la longevidad la píldora shensen incluso si es para personas de la familia se mantiene estrictamente confidencial sólo aquellos que hayan sido aprobados por unanimidad por los siete jefes de familia pueden acceder a este secreto las siete familias principales están conectadas por el mismo espíritu e incluso tienen profundos vínculos entre sí dentro de trescientos años se puede ver el paso de la primavera y la llegada del otoño los cambios de montañas y ríos el cambio de dinastías y se puede ver durante mucho tiempo y es trascendente su influencia se extendió gradualmente a todos los ámbitos de la vida tienen industrias en política negocios ejército religión alimentación vestimenta vivienda y transporte etcétera no es necesario tomar nada por la fuerza mientras otros mueran las industrias relacionadas naturalmente caerán en sus manos pero por alguna razón desconocida como sacerdote anaka y yuan descubrió que un yo jitsu estaba perdiendo gradualmente su misterio y que algunos hechizos extraordinarios estaban perdiendo su efectividad a medida que pasaba el tiempo no sólo baka y yuan otras familias con poderes especiales se están volviendo gradualmente comunes en particular la investigación sobre zuanshen dan no se ha detenido en teoría la tecnología de refinación de waka y yuan está cada vez más optimizada pero la realidad es que el efecto de longevidad de zuanshen dan está disminuyendo gradualmente 250 años 200 años ahora 150 años las siete familias principales se sintieron incómodas especularon que podría estar relacionado con cambios en el cielo y la tierra el aura de inteligencia se disipa y el misterio del mundo disminuye lo que hace que la efectividad de la píldora de transformación espiritual disminuya en consecuencia si todavía quieres vivir para siempre entonces la única manera es transformarte en una marioneta entonces ya sea para hacer la píldora de transmutación continuar investigando y optimizando o para dejar una salida para usted mismo kibutsu himu me y no debe morir después de escuchar este gran drama el rostro de wuza y se puso extremadamente feo cuál es la diferencia entre tomar sangre fantasma para hacer medicinas y hacer medicinas humanas que piensan ellos que piensan de la vida quille también sintió escalofríos pero al mismo tiempo sintió una curiosidad infinita por el on yoji heredado por la familia waka y yuan el clan wu ya sí que ya había sido saqueado por él pero no esperaba que viniera una familia de sacerdotes más misteriosa que conocía a on yoji de repente quien ya sintió que su ilusión se había roto o de verdad te liberaste quille pareció un poco sorprendida anaka y nki ufan se liberó de la ilusión de la hipnosis pensando que acababa de filtrar el secreto familiar su rostro se puso pálido y un sudor frío brotó de su frente al mismo tiempo miró a yaoya y quille con ojos llenos de ira cómo te atreves a husmear en el secreto de waka y yuan te mato de repente se enojó y apuntó con su cuchillo a un cuchillo con la intención de asestarle un golpe cruel a yaoya y en este momento yaozai ya no era un yerno en su mente sino un forastero que espiaba los secretos familiares los secretos familiares nunca deben filtrarse enfrentarse a ladrones extranjeros es matar sin embargo quille está aquí lo logrará quille colgó las manos bajo las cejas y miró la casa de otoño en el jardín de flores con una mirada ligeramente aburrida sopló una ráfaga de viento waka y yuan ki ufan se desplomó en el suelo su cuerpo se arqueó en forma de camarón le dolía la cara y convulsionaba de sueño método del puño suave palmas de ocho trigramas quille extendió su palma derecha y la presionó en el vacío chakra salió de su cuerpo y se convirtió en agujas de aire invisibles y penetró en los puntos clave de todo su cuerpo sopló waka y yuan ki ufan soltó una bocanada de sangre y su rostro se puso pálido al instante los ojos que miraban a quille estaban llenos de odio fue destruido la palma de quille destrozó los meridianos principales de su cuerpo y lesionó su columna waka y yuan ki ufan ya no puede sentir la parte inferior de su cuerpo lo que significa que se ha quedado dormido yu ga ki e ire la voz era tan oscura y ronca como la de un cuervo negro ki ye dejó de mirarlo y miró a ubu yasiki yaoya señor yaoya el señor akifusa ha perdido su capacidad de moverse en cuanto a cómo lidiar con eso a continuación depende del señor yaoya decidir yo daré el primer paso de lo contrario me temo que la señora tianjin se quejará de mí más tarde cero dilo date la vuelta da pequeños pasos y aléjate con gracia pasaron los días la práctica paso a paso de quille incluye método de respiración de la iglesia y retorno de la vida para fortalecer el ki y la sangre y calentar el espíritu barrera de gravedad templa el cuerpo y lo pude también intenta integrar su comprensión de las ondas en los métodos corporales juego de pies boxeo y esgrima su cuerpo aún se encuentra en la etapa de desarrollo y con tanto trabajo su fuerza aumenta poco a poco la atmósfera del demon slayer squad se volvió cada vez más seria y tensa descubrieron algunos espíritus malignos deambulando cerca por la noche son los peones enviados por kibutsuji musan para ponerlo a prueba ya ozai sabía que onibutsuji musan apenas podía quedarse quieto por lo que estaba haciendo arreglos activamente y eianjin del otro lado los hablantes de siete familias principales descubrieron que no había habido noticias sobre los ki ufan en anaka y yuan justo cuando estaban confundidos se llevó a cabo otra reunión secreta en el santuario ian espere hasta que lleguen todos las primeras palabras del anciano sacerdote hicieron que todos lo miraran uyasiki conocía el secreto de la píldora de transmutación la expresión de todos cambió qué pasó akifusa fue encarcelado por uyu yasiki pero la noticia fue enviada a través de técnicas secretas de que uyu yasiki realmente puede tener el poder de matar a muzan mutsuji que esta vez la expresión de todos cambió aún más tierra a través de la técnica secreta ki ufan descubrió que todos los pilares del demon slayer course de esta generación han activado el edao y han despertado el patrón madara no es esto nada ha habido demasiados espadachines con el patrón de madara en la historia y no pueden tener mucho efecto en unibutsuji muzan el anciano vestido con una túnica taoísta blanca frunció el ceño así es pero el viejo sacerdote miró a todos y su voz se hundió encontraron al sucesor de breato fesán y esta persona nació con el talento del mundo transparente punto uno el anciano de túnica blanca se quedó sin palabras al mismo tiempo mostró un poco de desgana practica el manejo de la espada durante todo el año y nunca abandona su cuerpo se considera un apasionado de las artes marciales pero siempre está separado de este legendario reino supremo por una puerta menor 8 y 7 después de décadas de practicar kendo siente que la puerta se vuelve cada vez más delgada pero simplemente no puede abrirla el paisaje fuera de la puerta es como la luna en un espejo en el agua parece muy cerca pero no se puede tocar el aliento del sol tilde es un nombre tan antiguo recuerdo que hace 400 años no dejé que onichu hibu los matara brutalmente a todos eso es cierto pero quién sabe si ese hombre dejó algún plan de respaldo después de todo él es hibu en ichi siguiendo el destino del país tan pronto como salió este nombre el santuario y han de repente quedó en silencio parece tener poder mágico para otros este es un nombre antiguo después de todo fue hace 400 años sin embargo los ancianos de aquí han escuchado el asombro y la admiración por este nombre de sus padres desde la infancia y naturalmente saben mucho al respecto con sólo un movimiento su himu zan casi muere y tuvo que autodestruirse para sobrevivir dead crees que ese tipo de hombre divino seguirá apareciendo en el mundo actual su nacimiento parece tener algún tipo de misión silencio silencio de nuevo entonces fue el anciano sacerdote quien habló de todos modos ese hombre ascendió al cielo y se convirtió en un buda esta reunión no tiene nada que ver con él lo que queremos discutir ahora es el asunto de uyashiki los otros ancianos se miraron entre sí pase lo que pase kibutsuji musan no puede morir este es el resultado final en cuanto a los otros fantasmas es mejor dejar que uyashiki mate a algunos de ellos para calmarse incluso si son los 12 meses de fantasmas si el demon slayer korsha ha estado activo en la primera línea de exterminio de fantasmas durante cientos de años su contribución es la penúltima e indispensable para la estabilidad del pueblo pero qué debemos hacer con la píldora de transformación espiritual uyashiki es después de todo un cuñado de mi clan anakayin el anciano sacerdote dijo con calma por lo tanto yo anakayin tengo la responsabilidad de enseñar a la próxima generación del clan uyashiki después de todo también somos una familia milenaria y siempre seguimos a un grupo de personas que sólo como les parece a los guerreros que pueden empuñar espadas y pistolas pasar el rato juntos entonces el jefe de la familia y así quiera generación si buscas la benevolencia y la obtienes no hay nada de que quejarte en pocas palabras se decidió el destino del clan uyashiki por la noche ya o ya se despertó repentinamente de la cama tianjin se levantó y se puso de pie señor ya o ya o ya apretó los puños lo vi muzan kibutsuji cinco días después en la noche tianjin pregunto estás diciendo que un y wuki anuke lanzará un ataque en cinco días la cara de ya o ya se puso roja enfermiza finalmente está aquí tos 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 kibutsuji mukai lo juro definitivamente te eliminaré de nuestra generación el día siguiente ya o ya comenzó a movilizar al equipo demon slayer y luego llamó a todos los pilares afuera a través de la cadena mediodía después llegó el inmortal fenksu kawashimi por la noche snake pillar y gurosh y aobana y ilot pillar kandroji mitsuri aparecen juntos temprano en la mañana del día siguiente los dos hermanos shito aparecieron con gotas de rocío en sus caras al mediodía del cuarto día todas las columnas estaban reunidas pilar de llamas purgatorio anjuro ninja insecto pilar mariposa rock pillar la isla min min viaja al inframundo columna de agua tomio kajiyu pilar de sonido yuxuan tianyuan además de algunos espadachines de nivela en demon slayer course que no han alcanzado el nivel de pilar debido al sistema de promoción pero que ya han alcanzado la fuerza de nivel de pilar así como entrenadores como nintaki sakonji kuashima higoro y purgatorio makijuro más camado tan juro no es un hombre a nivel de pilar pero su poder de combate aún está por encima del nivel de pilar casi 20 combatientes a nivel de pilar se puede decir que la fuerza del equipo de asedio nunca ha sido tan fuerte todavía quedan 97 espadachines de nivel a y 306 espadachines de nivel b en cuanto a los espadachines de nivel inferior yaoya no quería que desperdiciaran sus vidas y los evacuó a todos ubu yashiki yaoya salió lentamente por la puerta aunque ya no podía verlo seguía mirando a su alrededor como si sintiera la mirada firme y ardiente de todos y la determinación de seguir adelante ya conocían el propósito de esta reunión incluso si hay miles de dificultades y peligros nunca se arrepentirán todos son niños excelentes y de buen corazón yaoya se sintió triste y angustiada todos los que se unieron al demon slayer squad originalmente tenían una familia feliz y vivían una vida normal sin embargo fueron perseguidos por espíritus malignos y sus familias fueron destruidas de la noche a la mañana conozca a mi señor el sonido limpio fue como el rugido de una montaña y un tsunami sacudiendo todo el bosque de la montaña y asustando a un gran número de pájaros el cuerpo de yaoya fue sacudido violentamente esta noche es el momento de la batalla decisiva en la batalla no hay inmortales todos están en la flor de la juventud pero después de esta noche no sé cuántas personas serán enterradas aquí con este pensamiento en mente ya os hay de repente se arrodilló todos esta noche ya os hay está con ustedes compartiendo la vida y la muerte si ganas esta noche será genial utilizarás toda la riqueza que tienes esparcida por tu casa y serás recompensado generosamente el rey lo aceptará si somos derrotados esta noche será genial todos los reyes morirán primero un cuerpo enfermo y débil y unas palabras decadentes pueden pesar mil libras y conmocionar el corazón de las personas el sol se pone gradualmente hacia el oeste el atardecer rojo brillante parece ser un presagio presagiando la noche manchada de sangre en el demon slayer squad a excepción de uguya siki india y su familia que no tienen capacidad de lucha el resto son todos espadachines en las montañas y bosques del este sobre la piedra del rascacielos el calor disminuyó gradualmente y empezó a soplar una brisa fresca kiye está parado en el viento y su ropa está cazando miró en dirección al equipo demon slayer desde la distancia sintiéndose un poco preocupado en su corazón después de todo llevamos juntos más de un año y tenemos una buena relación como son mis compañeros de entrenamiento puedo entender las fluctuaciones muy rápidamente hola tilde espero que estén bien no es que kiye no esté dispuesto a ayudar sino que ya ha emprendido la tarea de interceptación mirando hacia atrás desde la dirección del demon slayer course kiye dominaba el lado este del bosque de montaña ojos blancos abiertos se activó el alcance de visión ultra largo a través de las capas de ramas hojas y troncos de árboles kiye vio un equipo a dos kilómetros de distancia había cientos de personas sin portar cuchillos ni pistolas en realidad es un arma no es un arma blanca como una lanza sino una pistola kiye quedó atónita por un momento y luego miró hacia atrás así es las armas térmicas de esta época han entrado gradualmente en el escenario de la historia 11 observando su forma se parece un poco a una pistola semi automática mauser que es el arma de proyectiles de la serie de televisión también se le llama pistola de caja máquina de velocidad y pistola de caja pero la letalidad de la pistola contra los fantasmas es limitada incluso si cada bala está hecha del mismo material que la espada ni chirín cuántas balas se necesitarán para romperle el cuello al fantasma etcétera el corazón de kiye se conmovió las pistolas no son muy efectivas contra los fantasmas pero son un arma poderosa contra los humanos será que la distancia de dos kilómetros no es mucha pero este equipo no avanzó precipitadamente sino lentamente bien entrenado y con aspecto militar podría ser que realmente sea un ejército 10 minutos después llegaron al rascacielos donde estaba kiye todos esto es suficiente si van más allá pueden suceder cosas desagradables una clara voz masculina vino desde arriba todo el equipo se detuvo inmediatamente en alerta y todos los equipos shuasa y yang yang apuntaron hacia arriba sólo esperaron la orden del capitán para disparar toda la munición el noble general de wakai yuan tiene el pelo blanco de longitud media con flequillo que cubre las cejas y lleva un par de gafas de montura cuadrada se ve muy elegante pero él es el capitán de este equipo ojos blancos es realmente raro tú eres el yuga kiye que dijo kiw fan escuché que le diste un regalo inolvidable kiye se sorprendió un poco cuando escuchó esto la otra persona conoce sus características y nombre parece que wakai yuan kiw fan le dijo a la otra parte cómo puede ser los meridianos de ese tipo estaban desactivados en todo su cuerpo y quedó paralizado además su dieta diaria era monitoreada por miembros del departamento oculto del demon slayer course por lo que no había posibilidad de que se difundiera la noticia por su tono conoce al señor akifusa el noble general de wakai yuan mi famoso ministro resulta ser el señor general yo soy yuga kiye entonces podría detenerse aquí señor general realmente no quiero entrar en conflicto con el señor general en serio si es posible no quiero pelear contigo porque no quiero lastimar tu vida accidentalmente el clan wakai yuan es tolerante con los talentos al escuchar esto tian y se rió tontamente es realmente arrogante parece que no podemos llegar a un acuerdo crees que puedes detener a 600 de nosotros tú solo el noble general de wakai yuan levantó su mano derecha cargó la bala y apuntó a kiye con cientos de pistolas detrás de él kiye miró de izquierda de derecha con la expresión habitual satilde quien sabe sobre este tipo de cosas pero quiero intentarlo antes de que pudiera terminar de decir la palabra intentar llovieron plumas blancas del cielo al mismo tiempo el noble general de wakai yuan agitó su mano derecha van 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 cientos de serpientes de fuego florecieron y las balas atravesaron el cielo nocturno y se dispararon rápidamente hacia kiye bloqueando el espacio de 20 metros a su alrededor cielo giratorio el escudo de aire de chakra aparece instantáneamente y el escudo protector formado por el aire de fricción de alta velocidad no es menos impresionante que una pared de cobre o una pared de hierro din 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 las balas disparadas rebotaron una tras otra volaron chispas por todas partes y algunas incluso rebotaron el noble general de wakai yuan saltó para esquivarlo pero descubrió que algunas personas del equipo estaban quietas mirando hacia atrás inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal muchos miembros del equipo parecían aburridos y carecían de la energía y la energía que tenían en ese momento qué pasó está relacionado con las plumas blancas antes de que pudiera pensar en ello por mucho tiempo de repente un fuerte viento rugió sobre el giro giratorio del dragón del cielo un enorme tornado cayó del cielo y llenó todo el bosque montañoso el tornado lleva una hoja en espiral que desgarra y corta todo a su paso el suelo se levanta los árboles se rompen y el aire grita qué es esto magia vampírica pero la otra parte es obviamente humana defensa sin pensar demasiado el general wakai yuan gritó una advertencia sin embargo los miembros del equipo que fueron afectados por la ilusión parecían nunca haber oído hablar de ella el general wakai yuan observó impotente como muchos miembros del equipo fueron arrastrados por el tornado con la piel y la carne abiertas y la sangre volando por todas partes sus ojos se estaban abriendo el ataque del oponente no sólo mató a casi un centenar de miembros de su equipo sino que también interrumpió su formación un débil sonido rompiendo el aire resonó en mis oídos el noble general de wakai yuan escuchó el sonido e identificó su posición agitó la mano y disparó hacia arriba vaciando un cargador en sólo dos segundos sin embargo arriba está la figura de quille señor general hacia dónde mira una voz débil llegó desde la izquierda el general wakai yuan miró rápidamente y vio a la otra parte saliendo de detrás de una gran roca van 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 no es ninguna tontería el noble general de wakai yuan disparará directamente otros miembros del equipo que no se vieron afectados también hicieron lo mismo lo extraño fue que quille no esquivó esta vez y permitió que la bala lo golpeara mirándose el uno al otro con ojos fríos y severos el general wakai yuan sintió que algo andaba mal detrás del equipo en algún momento apareció otro quille quille enganchó su pierna derecha hacia atrás dibujó un semicírculo rodó en el aire y luego la arrojó como un látigo ordinario cat el aire quedó en silencio por un momento entonces hay un rugido de dragón sonó de la nada la atmósfera de repente tembló como si tuviera miedo y un fuerte impulso envolvió un radio de 100 metros con quille como centro fuertes vientos se entrelazaron y un dragón verde chakra se levantó del suelo serpenteando por más de 30 metros la cabeza del dragón era feroz y poderosa y sus ojos eran rojos como un rayo el dragón gigante verde con su fuerte viento y sus fuertes piernas era como una espada rugiendo y cargando contra la multitud lo extraño es que aunque se abrió la garganta del dragón a excepción del primer rugido del dragón no hubo ningún sonido después de eso el general wakai yuan miró hacia atrás y vio esta escena con una fuerte sensación de peligro arrastrándose en su corazón gritó con fuerza shankwan detenlo antes de que terminara de hablar una luz fría y brillante se encendió en la noche oscura como un rayo láser desde el este un sonido agudo y agudo de desenvainamiento sí para el visitante rugió vi una figura corriendo hacia mí como si un rayo de luz caminara por el suelo controlando el largo cuchillo en su mano toda la persona giró y se elevó en una postura extraña como una golondrina asustada de repente sacando una curva maravillosa que rodeaba al dragón volador de escamas verdes en un semicírculo din 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 clán 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 innumerables sonidos de metal y piedra sonaron como espadas golpeando esta figura es como un muro de hierro que bloquea a los ministros sucios del dragón azul puff pero de repente el movimiento de la figura se estancó y luego toda la persona salió volando la sangre se derramó en el aire ki ye juzgó por el manejo de la espada del oponente en este momento que su fuerza no era más débil que la de he shingming pero los ataques visibles se pueden bloquear pero qué pasa con los invisibles este movimiento dios dragón de cono ha sido mejorado por ki ye ahora su mayor poder no reside en el cuerpo del dragón compuesto por un viento fuerte como una espada sino en el silencioso rugido del dragón hay el dragón verde gigante rugió en el vacío abrió y cerró la boca y el aire del vacío vibró y rodó provocando una violenta tormenta pero aún estaba en silencio por el contrario la multitud frente a ellos estalló en varios gritos de dolor su marido se sintió mal dificultad para respirar mareos visión oscura trance náuseas vómitos pérdida del equilibrio e incluso temblores por todas partes y músculos que empiezan a tener espasmos finalmente ya no podía sostener el arma en su mano y golpeó el suelo con un ruido metálico qué pasó me siento mareado no puedo soportar más no me duele mucho el corazón yo también uff alguien vomitó sangre a tilde a tilde se siente tan incómodo alguien empezó a volverse loco a me siento tan incómodo es muy extraño casi el 95 por ciento del equipo de 600 personas ha perdido su efectividad en combate sólo 20 o 30 personas pueden permanecer en el lugar pero a juzgar por sus caras también se sienten bastante incómodos el noble general de wakai yuán estaba sorprendido y enojado qué tipo de habilidad es ésta con un solo movimiento el equipo que lideraba fue derrotado este escuadrón es un equipo de élite formado por las siete familias principales kille dijo en voz baja no creo que tenga la costumbre de contarles a sus enemigos sobre sus habilidades miró a las 20 o 30 personas que estaban de pie simplemente no esperaba que tantos de ustedes no se vieran afectados en este momento se acepta la memoria de la retroalimentación del clon de sombra shadow clone hizo todo lo posible para que kille conociera los detalles de esas armas calientes parecía un poco diferente de lo que imaginaba resulta ser una bala que contiene concentrado de flor de glicina las otras balas están hechas de arena de hierro carmesí de gorila y mineral carmesí de gorila que son efectivas tanto contra humanos como contra fantasmas y bombas ultravioleta incluso el caparazón de la bomba está hecho del mismo material que la espada nichirín kille miró al noble general en el jardín de flores con un poco de sorpresa este tipo de equipo es un arma contra los fantasmas además la bomba ultravioleta tiene un alcance de iluminación de casi 50 metros y todos la llevan algunos de 3 a 5 algunos llevan una bolsa y parecen ser personal especializado en demolición parece que eres mucho más profesional que el demon slayer squad el tono de kille era normal no los ridiculizó por permitir que los espíritus malignos tuvieran buen equipo ni los cuestionó el noble general de wakai yuan hizo un gesto y las 20 o 30 personas que aún estaban de pie se dispersaron inmediatamente muy rápidamente rodeando aquí en el centro eras tú hace un momento es algún tipo de habilidad para crear clones también está el dragón de pergamino de viento en este momento originalmente el manejo de la espada de izumi podía perforar la garganta con una espada pero de repente fue atacado y la reacción de los miembros de mi equipo fue una especie de ataque sónico verdad cepillar las gafas de montura cuadrada reflejaban una luz blanca el noble general de anaka y yuan analizó rápidamente el secreto de este truco de yugakille combinando el antes y el después pero él estaba tranquilo en el fondo y qué pasa si se hace el análisis kiana o zao los ataques sónicos tienen un gran alcance son rápidos y no se pueden evitar sólo se les puede resistir mediante el poder duro el general anaka y yuan miró a su alrededor y descubrió que los que todavía estaban de pie eran los capitanes o vicecapitanes de cada división numerada mientras que los débiles estaban todos acostados quille sonrió y no dijo nada pero en mi corazón admiro la sensibilidad del noble general de wakai yuan aún podía mantener la cabeza tranquila incluso cuando su equipo era derrotado y en sólo unos segundos analizó el secreto de sus propios trucos el juicio de la otra parte fue correcto quille integró su comprensión de las ondas sonoras en el dios dragón de konoha y se convirtió en su movimiento único con la ayuda de dragón roar se puede decir que es un arma poderosa en batallas grupales la inspiración vino de jugar contra yuzu antianyuan y el aliento de sonido derivado de él inspiró aquí las ondas sonoras se pueden dividir a grandes rasgos en ondas infrasónicas y ondas ultrasonicas la distancia de propagación de las ondas infrasónidas es extremadamente amplia y puede alcanzar fácilmente decenas cientos o incluso miles de kilómetros en la naturaleza las tormentas marinas las erupciones volcánicas los grandes meteoritos que caen al suelo los relámpagos y truenos las olas que golpean la costa los uzumaki submarinos las turbulencias del aire las tormentas magnéticas las auroras etcétera pueden ir acompañadas de la aparición de ondas infrasónidas las ondas infrasónicas pueden interferir con el funcionamiento normal del sistema nervioso biológico parte de la razón por la que algunas personas piensan que el rugido del tigre es aterrador es que el rugido del tigre contiene ciertas ondas infrasónicas las ondas infrasónicas de cierta intensidad pueden provocar mareos náuseas vómitos pérdida del equilibrio e incluso depresión las ondas de infrasonido más fuertes también pueden causar sordera coma trastornos mentales e incluso la muerte aunque la otra parte lo adivinó quille no sería tan estúpido como para admitirlo directamente él sonrió levemente lo desconocido da miedo pero en su corazón quille reconoció la fuerza de este equipo primero usó una ilusión para hacer que algunas personas con poca fuerza cayeran en un estado de hipnosis y se estancaran por supuesto aunque la técnica de la morada del nirvana tiene una amplia cobertura también reduce su efectividad algunos genin pueden liberarse si saben cómo resolver la técnica e incluso aquellos con un fuerte son yao que no saben cómo resolver la técnica no se verán afectados 467 por ejemplo los hombres fuertes del nivel junín pueden ser completamente ignorados luego quille usó cielo giratorio para defender y contraatacar hiriendo a algunas personas e interrumpiendo su formación luego usa tu avatar para atraer al enemigo el cuerpo principal usó shumpo para cruzar el cielo llegó a la retaguardia del gran ejército y usó al dios dragón de konoha para atacar al grupo con sonido después de algunos movimientos más del 90% de la gente perdió su poder de lucha y en esta situación aquellos que aún pueden mantenerse en pie son los verdaderamente fuertes después de sentir el aura del otro lado de acuerdo con los estándares del demon slayer squad todos tienen poder de combate a nivel de pilar estas personas no puede ser dominado por esos grandes y amplios trucos ahora comienza realmente la batalla quille presionó su abdomen se levanta el sello como si ascendiera al cielo el cuerpo se siente ligero y agregado de adentro hacia afuera aunque estaba muy seguro de su análisis la actitud tranquila y serena de quille hizo que el general wakai yuan se sintiera un poco inseguro bbbg el hecho de que el oponente sea humano es correcto es decir su habilidad en este momento no era una técnica vampírica sin embargo la capacidad de atraer una lluvia de plumas blancas a la vez así como la capacidad de crear clones y crear un dragón verde gigante son estos realmente manejo físico de la espada se podría decir que esta persona usa yin yang e esta idea se le ocurrió al general wakai yuan pero la abandonó instantáneamente equivocado dado que el poder espiritual se disipó y disminuyó misteriosamente ni siquiera el on yohi de mi clan anakai yuan ya no se puede utilizar sólo puedo practicar el poder físico externo y mucho menos otros si estás dispuesto a detenerte ahora seguirás siendo mi amigo del clan wakai yuan no es un fantasma pero tiene habilidades similares a las de on yohi el general anakai yuan siente que este yugakiye tiene un gran secreto que vale la pena cortejar y explorar un enemigo más no es tan bueno como un amigo más fflx e silbido bubuu antes de que quille terminara de hablar todo a su alrededor se movía las luces de espadas y sombras se entrelazaron en líneas como una araña tejiendo una red atrapando firmemente a su presa en el medio el noble general de wakai yuan se subió las gafas de montura cuadrada y una luz fría brilló a través de las lentes hay secretos que vale la pena cortejar y desenterrar pero son demasiado fuertes por lo que es mejor paralizarlos primero camlan yanchu y xue sale de su funda el cuerpo hace girar el cuchillo y el cuchillo negro se convierte en una sombra y hace bailar una rueda de cuchillo de un metro para proteger todo el cuerpo mnnn las espadas chocaron volaron chispas el metal se frotó y el sonido de los golpes de espada fue agudo y áspero haciendo que los dientes picaran quille aplica bailan y 8 trigramas tingin al máximo a un metro de distancia había una espada helada una espada fría y una tormenta violenta a un metro de distancia hay un muro de cobre y otro de hierro y el agua no es suficiente el noble general de wakai yuan estaba observando no muy lejos al ver esta escena no pudo evitar elogiar buen manejo de la espada hace unos cientos de años debías haber sido un espadachín famoso pero cuánto tiempo puedes aguantar cuando te enfrentas a un oponente docenas de veces más poderoso que tú e igualmente poderoso que un espadachín real academia de bellas artes al darse cuenta de las dos figuras que fueron derribadas wakai yuan a ojian saltó para atraparlas sacó una botella y la vertió en la boca del herido sucedió algo milagroso las puñaladas de los dos hombres sanaron a una velocidad visible a simple vista en menos de medio minuto no se veían cicatrices salvo la rotura de la ropa después de un breve descanso los dos continuaron uniéndose a la batalla esta escena al ser atrapado por los ojos blancos de kie y e entrecerró los ojos es algún tipo de droga especial así es incluso pueden elaborar la medicina secreta de la inmortalidad sin mencionar una medicina que puede tratar rápidamente el trauma como en respuesta a kie o como un golpe psicológico el noble general de wakai yuan dijo ocupándose de sus propios asuntos tengo mucha medicina curativa como esta no sólo puedes recuperarte de las lesiones sino que también puedes reponer tu fuerza física los has herido 100 veces y yo puedo salvarlos 100 veces y los miembros de mi equipo sólo necesitan golpearte una vez jaja estas son las palabras del noble general de wakai yuan y el propósito es ejercer presión psicológica porque nadie puede mantener un movimiento de espada de alta velocidad durante mucho tiempo bajo el asedio de tantos maestros de nivel espadachín después de todo la fuerza física humana es limitada con el físico de kie ahora templado y fortalecido por return of life incluso usar jumpo para correr a alta velocidad durante un día y una noche no es un problema sin embargo después de ser asediado por 28 maestros de nivel de pilar durante sólo media hora sintió la rápida pérdida de energía física y una presión cada vez mayor como dijo la otra parte no pueden lastimarlo aunque el retorno de la vida de kie y la actividad celular fortalecida del cuerpo aún están lejos de transformarse en un cuerpo sabio el cuerpo no puede curarse a sí mismo rápidamente pero no dije que sólo sé jugar con cuchillos poder de combate a nivel de pilar si te mudas al mundo ninja probablemente haya junín especiales para junín y algunos son comparables a élite junín pero todos son tipos de taijutsu por lo tanto en ese momento kie era equivalente a ser asediado por 28 taijutsu junín y la batalla de la rueda consumió su fuerza física al mismo tiempo en términos de letalidad individual estos fuertes espadachines son más peligrosos que los ninjas de taijutsu que usan puños y patadas junto con la cooperación tácita incluso si kie cambia repentinamente sus movimientos e intenta matar a una persona otra persona lo salvará a costa de sufrir lesiones graves de todos modos tienen una medicina curativa especial como resultado kie ha herido a muchas personas desde la batalla pero en unos pocos minutos aparecieron frente a kie vivos y coleando demasiado molesto si esto continúa es posible que realmente siga los pasos de tsujimuzan y se ha arrastrado hasta la muerte pensando en esto los ojos de kie se congelaron como miembro del clan yuga se más que sólo manejo de la espada el chakra surge a voluntad infundiendo a la espada de ian chuixu el poder del win estilo chakra la hoja de siete centímetros brilla dentro y fuera y el aire emite un zumbido mudo cielo giratorio esta vez tian yeno se quedó quieto de pie sobre un pie su cuerpo voló como un trompo y el cuchillo lo siguió una formación de cuchillo en espiral parecía haberse formado en el lugar y la acilada hoja de aire parecía poder dividir el espacio clan clan din din el aire chirrió y las armas crepitaron las espadas de las seis personas más cercanas a kie se rompieron de inmediato con sangre y carne volando por todas partes y los huesos eran visibles los demás estaban a punto de tomar el control como de costumbre cuando vieron a este hombre cambiar de postura la mano derecha sostiene el cuchillo largo boca abajo y la mano izquierda está ligeramente inclinada hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos la figura frente a él se perdió método del puño suave kie murmuró en su corazón ocho trigramas palmas con los ojos bien abiertos schumpo lo usó al máximo sólo escuchó el viento pero no vio a nadie estallido estallido bofetadas al cuerpo maldita sea maldita sea el sonido de las espadas parándose vagando de izquierda de derecha deteniéndose al tocarlo sólo se puede ver un rayo de luz blanca parpadeando de un lado a otro en el campo de batalla y ocasionalmente se disparan algunas serpientes de fuego esporádicas el noble general de wakaiyuan dejó de hablar sus pupilas se tensaron y su visión se concentró al máximo mirando al campo de batalla cambió la forma de luchar esta vez me concentro en el boxeo y sólo uso la espada para bloquear porque el poder del boxeo es incluso mayor que el poder de las espadas las cosas una vez más verificaron su especulación a medida que las tácticas del hombre cambiaron sus compañeros cayeron uno tras otro sus cuerpos convulsionaron sus rostros se pusieron morados y vomitaron sangre por la boca y la nariz este truco es para atacar los órganos internos pero sus movimientos son tan ligeros que el poder de su puño no puede ser penetrado verdad bajo la mirada extrema el general anakaiyuan observó que el ataque de yugakiye no tenía ninguna fuerza y era tan suave como el toque de un amante es algún tipo de técnica especial resulta que esta persona no sólo es un espadachín fuerte sino también un maestro del boxeo y esa extraña habilidad el noble general en el jardín de flores reflexiona sobre ello en su corazón y lo mastica una y otra vez murciélago de dónde vino esta persona quille quien cambió sus tácticas derrotó a todos los enemigos con su técnica suave en menos de un minuto esto refleja la importancia de la inteligencia no lograron estimar por completo la diversificación de los métodos de quille cortar la menstruación y destruir los órganos internos tocar los puntos de acupuntura para cortar el pulso esta es la capacidad del clan yuga para establecerse y ganarse la vida vaya quille tenía un cuchillo en el brazo el agarre de revés cambia al agarre recto de derecha estilo de viento torbellino la espada golpeó y 28 ondas de espada translúcidas volaron rápidamente la onda de espada translúcida parecía tener ojos encontrando con precisión cada figura acostada y la hoja afilada se insertó en la garganta las 28 cabezas brillantes eran como frutos maduros abandonando el lugar donde nacieron pensé que me detenerías después de todo todos son tus subordinados y son bastante capaces debe ser difícil entrenarlos con su largo cuchillo apuntando al suelo y su cuerpo girado hacia un lado quille entrecerró los ojos al noble general de wakai yuan un total de 28 poderes de combate a nivel de columna incluso si estuvieran ubicados en konoya son una fuerza que no puede subestimarse no te angustia estar aquí de repente y por favor dame flores y el noble general de wakai yuan sacó una inyección y se la insertó con decisión en el pecho tal fuerza es de hecho una gran pérdida pero vale la pena probar tu carta de triunfo después de esta batalla cuánta fuerza física te queda todavía quille puso los ojos en blanco y se sorprendió un poco vio que el interior del cuerpo del noble general anaka y yuan se estaba alienando rápidamente como y como y un fantasma parece que lo encontraste originalmente estaba dispuesto a esperar después de todo mi fuerza todavía tiene margen de mejora el noble general de wakai yuan entrecerró los ojos ligeramente parecía que lo estaba disfrutando pero al mismo tiempo se sentía un poco arrepentido en su corazón lo que había en esa inyección era el último secreto que pertenecía a las siete familias principales shenzu andan tomar lo puede cambiar el físico y romper el límite de la vida humana pero el precio es que la fuerza se solidifica y no se puede mejorar más quille no espera a que se complete la transformación la figura brilló sopló un fuerte viento y el cuchillo negro trazó una línea delgada como si cortara la atmósfera tengo curiosidad si se te cayera la cabeza seguirías vivo sonido metálico un arma extraña bloqueó la espada de quille hay una hoja que brilla con frialdad y un camión de pistola que llega hasta la palma de la mano se extiende desde el guante que se puede usar para disparar oye parece que no podemos hacerlo quille curvó la boca si pudieras ignorar la recapitación no la bloquearías de repente la piel entre las cejas se tensó quille ni siquiera pensó en eso y zumpo se apartó del camino auge se dispararon disparos van 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 tres veces seguidas quille es como una golondrina voladora siempre esquiva antes de apuntar la bala para las personas de tu nivel y de mi nivel no juegues con juguetes como este y déjame decirte que tu arma es realmente fea si quieres practicar tiro practica tiro y si quieres practicar el manejo de la espada practica el manejo de la espada eres una pistola y un cuchillo y los confundes parece innovador pero en realidad no es ni pez ni ave es un milagro que pueda sobrevivir hasta el día de hoy al escuchar las leves burlas provenientes de todos lados el noble general de wakai y yuan se enojó esta gun blade es un arma de la nueva era que combinó con espadas antiguas y las armas de fuego actuales es invencible ya sea matando fantasmas o matando gente es su trabajo orgulloso como puede permitir que otros lo subestimen sus ojos eran como un cuchillo y su voz era como un viento frío dijo yugakille no quieres matarme si sólo puedes huir no puedes hacer tal cosa de repente se giró hacia un lado y golpeó la espada con una espada bloqueando la aparición repentina de la espada negra ojo dan dan los dos lucharon rápidamente moviéndose como un trueno cuando peleaban eran como dos rayos de luz como si se redujeran a centímetros lo que la gente común no notaría con sólo dos cuchillos el cilindro bailó con miles de cuchillos y espadas y la luz y la sombra cambian 5 7 3 una serie de chispas destellaron y el sonido de los golpes de metal fue como el canto de miles de pájaros resonando por todo el bosque bajo la luna los ojos de quille no estaban ni tristes ni felices y aprovechó la situación y se transformó en una sombra si está hablando hay una aguja escondida en el algodón y si se llega se derretirá si es fuerte explotará como una bomba fría tan rápido como un relámpago y un trueno y el noble general de wakai yuán también es bueno su mente es tan clara y tranquila como el agua entre cada movimiento y cada movimiento la energía de la espada es vertical y horizontal como una espada celestial que viene al mundo acompañada de un zumbido convirtiendo el trueno del cielo en una espada como un dios castigando en nombre del cielo haciéndolo sentir como un dios del trueno vivo y hay un sentimiento inexplicable sensación de majestuosidad quille no pudo evitar elogiar en su corazón el manejo de la espada del noble general de anaka y yuán es sin duda el mejor entre los oponentes que ha encontrado hasta ahora van 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 bum 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 hubo fuertes explosiones y enormes corrientes de aire se arremolinaron y chocaron alrededor de la batalla entre quille y el noble general de wakai yuán soplaron fuertes vientos y la energía era abrumadora el suelo la hierba los árboles todo fue cortado trozos y piezas qué tipo de técnica de espada es esta la voz de quille salió a través de la red de espadas clara y brillante llena de energía y sin falta de aliento raikiri estas son mis antiguas artes marciales anaka y yuán pueden cortar todo en el mundo es aún más común que los generales nobles florezcan en el patio el efecto de la píldora de transformación ya ha tenido efecto en su cuerpo y su cuerpo comienza a transformarse hacia el estado humano hasta ahora ni la fuerza ni la velocidad se han debilitado en absoluto raikiri el nombre es quille su mente se movió y sus movimientos se garantizaron el noble general de wakai yuán vio la falla en un instante estiró la hoja del arma y le atravesó la cintura y el abdomen como si una serpiente lo mordiera afortunadamente los ocho trigramas tingin de quille ya eran perfectos y su cuerpo reaccionó primero se giró hacia un lado para evitar la espada y al mismo tiempo usando su cintura como eje de repente pateó hacia la cintura del noble general de wakai yuán esta patada utiliza la técnica handle fist la patada comienza silenciosamente pero si golpea inmediatamente perderás el control de tu cuerpo wakai yuán gui convirtió su mano izquierda en un cuchillo y con todas sus fuerzas cortó hacia la pierna de quille tan pronto como fan hizo contacto el noble general de wakai yuán quedó aún más herido sentí el antebrazo adolorido y entumecido y sentí un dolor punzante este extraño sentimiento es el golpe que acabas de dar resulta que todavía puedes usar tus piernas para hacerlo debido a que su brazo izquierdo estaba herido y no podía moverse el general anaka y yuán inmediatamente tuvo tres marcas de sangre en su cuerpo pero en un solo suspiro las heridas en su brazo izquierdo y en su pecho sanaron por completo a excepción de algunos agujeros en su ropa ambos son buenos para aprovechar las lagunas y debilidades del enemigo pero luego cambian inmediatamente sus tácticas para salvar la situación se puede decir que conocerás un buen talento qué tipo de boxeo es este el general wakai yuán estaba muy interesado técnica del puño suave tradición secreta del clan yuga quille simplemente usó la espada secreta y anfe y sacó tres espadas al instante clan yuga nunca había oído hablar de él es una familia oculta una familia con este tipo de herencia de artes marciales incluso si está oculta al mundo no habrá registros entre los diez clanes de wai yuán a menos que haya surgido en los últimos años todavía está latente quille guardó silencio quiere mantener su fuerza la batalla de ahora había consumido mucho chakra y fuerza física ahora está peleando con el noble general anaka y yuán cuyo cuerpo ha sido alienado a pesar de que tiene una fuerza física extraordinaria un pulso de aquí largo y una recuperación rápida el oponente parece haber estabilizado su condición física en este momento incluso si resultó herido la fuerza y la velocidad del general anaka y yuán no se vieron afectadas pasaron 20 minutos y los combates continuaron pasaron 40 minutos y la lucha continuaba pasó una hora y el sonido de las espadas chocando aún continuaba quille cerró los labios con fuerza y su piel se sonrojó como si goteara sangre esto se debía a que la sangre estaba hirviendo al nivel máximo lo que le dificultaba retener la sangre después de más de una hora de lucha de alta intensidad el espíritu de quille todavía estaba alto y su voluntad era pura pero su malestar físico y fatiga no podían ser ignorados después de todo él está hecho de carne y hueso en la primera media hora quille tomó la iniciativa de atacar dejando cientos de marcas de espada y heridas en el noble general waka y yuán si fuera una persona normal habría muerto hace mucho tiempo pero se recuperó en un instante a medida que su energía física se agotó la fuerza y la velocidad de quille se debilitaron enormemente en la siguiente media hora los dos hombres cambiaron de posición ofensiva y defensiva y quille sólo pudo cambiar de ofensiva a defensiva protegiendo su cuerpo a un metro qué pasa no va a funcionar dónde estaba el impulso al principio jajaja el noble general de waka y yuán se rió a carcajadas y parecía arrogante había sido reprimido antes si su cuerpo no hubiera sido alienado y transformado realmente podría haber muerto la intensidad de la batalla en este momento para mí no es ni siquiera 4,9 como calentamiento puedo pelear contigo todo el día cuando se balanceó la hoja del arma las sombras de las espadas se superpusieron en todas direcciones sin ningún punto ciego y cuánto tiempo podrás aguantar como si viera una escena en la que estaba seguro de ganar el noble general de anaka y yuán habló más y su expresión se volvió más loca reikiri gritó fuerte y volvió a usar la espada secreta en el pasado con un cuerpo humano la espada secreta sólo podía usarse unas pocas veces antes de que el cuerpo pudiera resistirla ahora se puede utilizar sin límite este es el poder de la píldora de transmutación quille escribió una carta con un cuchillo horizontal maldita sea el cuerpo voló boca abajo quille voló hacia atrás gira en el aire hace una voltereta hacia atrás para aliviar la fuerza y luego aterriza firmemente en el suelo no eligió luchar contra las burlas del noble general de anaka y yuán porque estaba controlando su respiración y su sangre con todo su corazón para no permitir que su respiración se confundiera al ver todo el cuerpo de quille humearse como una fuente termal el noble general de waka y yuán mostró un poco de arrepentimiento hipócrita y dijo con arrogancia yu gaki e yu este es tu dolor como mortal obviamente posee un cultivo tan profundo en artes marciales pero su futuro está limitado por su cuerpo humano el compañero de quille le habla más para ayudarlo a ajustar su respiración mortal que descripción tan arrogante te estás comparando con un dios no eres más que otra especie alienígena nacida de una criatura parecida a un fantasma el general waka y yuán vio el plan de quille pero no le importó si puedes derribarlo puedes matar al oponente es sólo una cuestión de opinión mortal apegarse a una perspectiva estrecha incapaz de ver la esencia de los hechos supersticioso acerca de las propias emociones estancado en sus propios prejuicios y comprensiones al mirar las cosas terco e ignorante el noble general de waka y yuán predicó con aire condescendiente hace 800 años cuando no había rastro del demon slayer course fue el clan anacain quien tomó la iniciativa en mantener la paz en el mundo sin anacain no habría derechos humanos su tono era sonoro y poderoso como si estuviera diciendo la verdad del mundo que es un humano que es un fantasma fantasma de verdad quieres que la gente sea malvada déjame decirte yu gaki y e los seres humanos sobreviven pisando existencias inferiores para mantenerte vivo para mantenerte vivo sacrificas la vida de otros seres vivos no es así como lo han estado haciendo los humanos durante miles de años entonces los seres humanos son las criaturas más avanzadas del mundo y también las criaturas más aterradoras en cuanto a los fantasmas aunque se les llama demonios devoradores de hombres en mi opinión lo más parecido a la palabra demonios son los propios humanos porque los humanos matan todas las especies de presas incluidos cerdos caballos ovejas gallinas patos peces y la dieta del fantasma sólo contiene un tipo de criatura llamada humana por lo que se considera insípida quille no respondió a la predicación del noble general de huaca y yuan pero si lo miras desde una perspectiva más macro y te quitas el manto de la moralidad lo que dijo la otra parte es la verdad sólo frío y cruel el débil se come al fuerte sin embargo el principio del noble general anaca y yuan es una falacia inaceptable para los propios seres humanos dijo quille después de permanecer en silencio durante unos segundos no tiene sentido utilizar los propios estándares de la humanidad para despreciar a la humanidad tú y yo tenemos ideas diferentes y es inútil hablar más este encuentro que comenzó con una espada debería terminar con una espada el noble general de huaca y yuan suspiró suavemente como si le preocupara la paranoia de la otra parte no existe cura para la estrechez de la visión urbana en ese caso yuga quille dile adiós a este mundo vaya el noble general de huaca y yuan parece un guepardo ataca como un trueno y agarra espadas como gotas de lluvia sobre la cama como gotas de lluvia apuñalar picar picar tallar esta vez dejó de hablar y estaba decidido a matar a quille justo ahora la fuerza física de quille sólo se ha recuperado un poco en sólo 10 segundos frente al noble general de huaca y yuan que tenía intenciones asesinas y anchu y xue se levantó y quille se acercó a él nuevamente bebé dan 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 el noble general de anaca y yuan ataca continuamente de todos modos su fuerza física es ilimitada y su cuerpo no se sentirá cansado cinco minutos diez minutos quince minutos sintiendo que la resistencia de quille se debilitaba gradualmente sonrió 20 minutos media hora sintiendo que la fuerza de quille se debilitaba cada vez más pero como un largo río de brisa continuó y nunca mostrando derrota la sonrisa del noble general de huaca y yuan desapareció y se impaciento lo que no notó fue que los ojos blancos de quille siempre estaban abiertos y se estaba volviendo cada vez más tranquilo al lidiar con eso se está volviendo cada vez más claro las acciones e intenciones de la otra parte en este momento y estaba pensando eso en su corazón como se mencionó anteriormente quille quiere integrar la percepción de fluctuación en su propio sistema de poder en otros aspectos se han logrado algunos logros pero al integrarse al yakugan encontró dificultades ahora al enfrentarme al poderoso enemigo del noble general huaca y yuan he adquirido algo de comprensión bajo la presión ese tipo de quille invisible y cualitativo llena el interior y el exterior del cuerpo humano y se extiende por todas partes de forma natural la esencia la sangre y los fluidos corporales circulan continuamente en el cuerpo a través del movimiento del quille zanzu meridianos cuerpo y órganos son lugares donde el quille sube y baja ascendente claridad y disminución de la turbidez absorbiendo la esencia el equilibrio dinámico entre el hombre y la naturaleza gradualmente los ojos blancos de quille se volvieron cada vez más oscuros brillando con una misteriosa luz 503 la capacidad de observación de yakugan parece haber evolucionado y el mundo entero tiene un color diferente en sus ojos volviéndose más animado y colorido observe los cambios en el cielo y la tierra y vea el trabajo de quille el tercer grupo esta frase de repente pasó por la mente de quille retroalimentación de la realidad es decir gradualmente se volvió más relajado y tranquilo al lidiar con la ofensiva del noble general kiwaka y yuan parece que siempre puede saber de antemano cómo atacará el oponente y si sabe dónde están los puntos débiles puede usar 8 puntos de fuerza para lograr el efecto que antes sólo podía lograr con 10 puntos de esfuerzo esto cuenta como esperar la ira interrogación de cierre exclamación de cierre quille miró al noble general de waka y yuan y lo miró de pies a cabeza el cuerpo del oponente se aliena y se cura inmediatamente después de ser herido además sus habilidades con la espada son asombrosas por lo que es extremadamente difícil decapitarlo la única debilidad es el alma pero las ilusiones que domino son inútiles para un maestro de es de fuerza y no conozco esas super ilusiones que pueden afectar directamente el alma en este caso sólo estoy yo quille usó su corazón como espada y su cuerpo como funda y con una idea dividió el yin y el yang habla con voz profunda señor general ha visto alguna vez nieve caer sobre la tierra ese año el sol es perfecto y la brisa no es seca debajo del árbol de flores de sakura el noble general del jardín de flores vio la belleza por primera vez tiene una postura digna mejillas blancas como la nieve y aunque su apariencia no es deslumbrante su temperamento es tan elegante como el agua lo que hace que la gente se sienta muy cómoda a primera vista ella capturó el corazón del noble general wakai yuan antes de esto el general wakai yuan nunca creyó en el amor a primera vista pero ese día tuvo que creerlo la belleza no es una joven de una gran familia su familia vende pescado y tofu tiene algo de dinero de sobra y no tiene que trabajar en el campo el noble general descubrió que el nombre de la belleza era shian y hoy vi lo ha rendido homenaje a los dioses shian suena muy bien recuerdo que el lenguaje floral de esta flor es el rostro que nunca se desvanece en la penumbra después el noble general ha estado observando a shian en silencio y en secreto sin embargo como familia milenaria el clan wakai yuan tiene una ética estricta incluso si un general noble es simplemente un plebeyo sólo puede casarse con otras familias numerosas y nunca se le permite casarse con una mujer plebeya esto es para evitar que la sangre fluya sin embargo la mente del joven es pura y persistente después de todo bai yuan toca profundamente a los hombres incapaz de hacer una promesa de inmediato el noble general no quiso aparecer para molestar a shian trabajó duro para practicar y mejorarse para ser cada vez más importante en el clan wakai yuan sin embargo después de estar inmerso en sus propios asuntos su atención hacia shian inevitablemente disminuyó cuando el noble general de wakai yuan volvió a encontrar a la otra parte escuchó que shian estaba comprometido con alguien y que pronto llegaría su gran día y el noble general estaba aturdido el clan wakai yuan tiene una etiqueta muy estricta y tradiciones familiares estrictas a los hijos del clan no se les permite interferir sin sentido con la gente común si hacen algo para arruinar la tradición familiar wakai tingol es una ley familiar estricta además el noble general admiraba a shian en su corazón por lo que no podía hacer nada para secuestrarla trance tristeza desgana y surgieron todo tipo de emociones y el noble general no pudo evitar caminar hacia la casa del hombre después de pedirle a alguien que preguntara descubrieron que el hombre también tenía una tienda era honesto cortés de buen corazón y un buen hombre el noble general guardó silencio durante un largo rato y luego se fue con un largo suspiro shian no sufrirá dificultades si ella lo sigue cuando llegó el gran día de shian su general le pidió a alguien que le enviara un regalo de felicitación pero no estaba a su nombre deja que este sentimiento pasado quede enterrado en mi corazón para siempre si tan solo las cosas pudieran ser realmente así las personas que envió regresaron preocupadas y confundidas señor robaron a esa familia mataron a machetazos al novio y arrestaron a la novia el noble general está extremadamente enojado y su energía y sangre están al revés cuando usó su fuerza para encontrar a shian sus ojos se llenaron de sangre y su mente racional colapsó repentinamente la niña ha perdido el aliento de vida el vestido de novia estaba hecho jirones y el cuerpo cubierto de rastros de abuso un par de ojos permanecieron abiertos y las pupilas silenciosas estaban llenas de desesperación y miedo a un lado unos 20 hombres con ropas andrajosas y miradas feroces se reían alrededor del fuego discutían la lucha y el grito de la niña hace un momento y gritaban sobre cuando hacerlo de nuevo el noble general los retrasó levantó a shian y cerró suavemente los ojos de la niña en este momento el corazón del noble general estaba frío y su sangre también estaba fría su general le pidió a alguien que le cosiera un vestido de novia nuevo a la niña enterró a la niña el noble general encontró la organización yakuza detrás de ese grupo de personas y sin ayuda de nadie masacró a 700 personas en una noche luego todavía sintiéndose deprimido masacró a dos organizaciones yakuza más completando el logro de matar a mil personas el nombre shinigami blanco ha existido desde entonces pero no importa cuán buena sea la reputación no puede salvar la vida de la niña punto 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 parece que toda la fuerza me ha sido quitada la conciencia del general comenzó a desdibujarse los recuerdos también comienzan a desvanecerse en trance en la última escena sólo está ese rojo bajo la noche la luna menguante se inclina gradualmente hacia el este el noble general de anaka y yuan fue decapitado su cabeza giró hacia un lado y parecía tener lágrimas en los ojos quille estaba medio inclinada debajo de un gran árbol su cuerpo no resultó herido pero su rostro estaba pálido y pálido parecía estar exhausto qué voluntad tan fuerte 18 veces consecutivas de nieve que cae sobre la tierra destruyeron su conciencia espiritual siento la cabeza hinchada y dolorida como si me estuvieran apuñalando agujas y espadas incluso si usas el método de calentar y nutrir el espíritu en el método de respiración zoutian no podrás aliviarlo bien la nieve cae sobre la tierra es la espada del espíritu usando su corazón como espada y su cuerpo como vaina de repente tiene una idea y su intención asesina se vuelve más intensa pero estuvo bien una o dos veces después de usarlo 18 veces seguidas incluso quille se sintió completamente débil uno si recurres a la fuerza sufrirás tus propias consecuencias no parece correcto decir eso cualquier último movimiento secreto perderá su poder si se usa 18 veces seguidas en el análisis final mi fuerza mental crece naturalmente con mi cuerpo y es más fuerte que la de la gente común pero después de todo no hay una forma especial de fortalecer mi fuerza mental al igual que en el boxeo de las siete lesiones si practicas siete lesiones lastimarás a los demás y a ti mismo a menos que haya una manera de refinar los órganos internos mirando al cielo todavía falta más de una hora para el amanecer no sé qué está pasando con el campo de batalla allí Windekin quille saludó y aterrizó un cuervo en cadena el mensajero de Uyashiki Yaoya esas son bombas ultravioleta que son muy efectivas contra los fantasmas entiendo muchas gracias al señor quille se dice que un pájaro sigue a su amo este cuervo de cadena es muy inteligente habla con fluidez y piensa como un adulto a diferencia de otros cuervos encadenados sólo puede pronunciar unas pocas palabras sencillas un grito para saludar a los compañeros con un silbido cientos de sombras negras volaron todas ellas cuervos en cadena del clan Uyashiki una garra a la vez volando muy lejos quille se calmó y se apoyó en el árbol para recuperarse de su trauma mental bajando la cabeza quille sonrió amargamente cuando vio los hoyos y huecos de diferentes profundidades en el cuchillo negro ¿cómo debería explicárselo a Shueksu? ¿dirigir?